Muy buenos días, les damos la más cordial bienvenida a la conferencia en línea, presentación del inventario de bienes muebles patrimoniales al MEP, año 2024. Les saluda Gabriel Tagle, analista de capacitación y certificación de la Dirección de Normatividad de la Dirección General de Abastecimiento y estaré a cargo de moderar esta reunión virtual durante la presente jornada. Esta actividad se realiza como parte de las labores de difusión de la normativa del Sistema Nacional de Abastecimiento que ofrece la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas. Les pedimos por favor que registren su asistencia completando el link que aparece en el chat en la opción Preguntas y Respuestas del evento. El día de hoy nos acompañan dos expositores. La señora María Condori Cancapa, analista de gestión de bienes muebles patrimoniales de la Dirección de Bienes Muebles, y el señor Daniel Marroquín Uculmana, especialista del Sistema Integrado de Gestión Administrativa de la Dirección de Planeamiento Integrado y Programación. Ambos profesionales pertenecen a la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas y desarrollarán el tema, la presentación del inventario de bienes muebles patrimoniales al MEF año 2024. Adelante María. ¿Qué tal? Muy buenos días, gracias por la presentación Gabriel. Bueno, reciba un cordial saludo de la Dirección de Bienes Muebles. En esta oportunidad vamos a tomar o vamos a tocar el tema de presentación de inventario de bienes muebles patrimoniales al MEF año 2024. Ya estamos a puertas del fin de año y es importante recordar, ¿no? Los procedimientos y aspectos que contempla la presentación de inventario de bienes muebles. La siguiente lámina, por favor. Bien, ¿qué es lo que vamos a ver en esta presentación? Vamos a recordar la normativa, el marco normativo vigente, los alcances del inventario, quiénes son los órganos responsables en la realización del inventario, las actividades que tienen que cumplir estos órganos responsables, cómo es que se conforman los equipos de trabajo y contratación de proveedores, de ser el caso, qué herramientas son las que contamos para la realización del inventario. Durante este proceso de inventario, cuáles son las fases, cómo es que se realiza la presentación y cómo es que se comunica a la Contraloría General de la República este cumplimiento, ¿no? Por parte de las entidades, bueno, esta comunicación la hace la DGA. Vamos a revisar también disposiciones complementarias finales y la importancia que tiene esta presentación de inventario. Finalmente, culminando esta parte teórica, podríamos decir, vamos a continuar con la parte práctica de la presentación en el módulo muebles del SINABI. Bien, la siguiente lámina, por favor. Bien, iniciamos con el marco normativo. Siempre es importante recordar cuál es nuestra normativa vigente. Tenemos lo que es el Decreto Legislativo 1439 del 16 de septiembre del 2018 que desarrolla el Sistema Nacional de Abastecimiento. También tenemos el Decreto Supremo 217-2019-EF-2019 que aprueba el Reglamento del Sistema Nacional de Abastecimiento. Parte de este marco normativo tenemos también la Directiva 1 del 2020-EF-5401, procedimientos para la gestión de bienes muebles calificados como residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, que fue aprobada mediante resolución 8 del 2020 y modificada mediante resolución directoral 8 del 2021. Y también tenemos la Directiva 6 del 2021-EF-5401. Esta directiva es para la gestión de los bienes muebles patrimoniales en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento, donde aquí contamos con el procedimiento del inventario, que es lo que vamos a revisar en esta mañana. Esto fue aprobado mediante resolución directoral 15 del 2021. Y tengamos en cuenta que esta directiva sufrió modificatorias mediante la resolución directoral 6 del 2022 y mediante la resolución directoral 16 del 2023. Es importante saber que esta es la directiva vigente para la gestión de los bienes muebles patrimoniales y que también han tenido las modificatorias ya señaladas. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque en algunos documentos que como operadores de control patrimonial realizamos, todavía no se hace referencia, todavía se está haciendo referencia a normativas que ya no se encuentran vigentes. Tengamos aquí presente, ¿no? Cuál es la normativa que tenemos ahora en vigencia. Bien, en la siguiente lámina, por favor. Bien, para hablar de inventario es importante tener aspectos generales, alcances iniciales que señala la directiva respecto a este procedimiento. Tenemos a un actor principal que es la OGA, ¿no? La Oficina General de Administración. ¿Qué dice sobre el inventario? Que es obligación de la OGA gestionar el inventario de sus bienes muebles patrimoniales. ¿Cuál es la periodicidad? Cada dos años. Con fecha de cierre al 31 de diciembre. Pero, ¿cuándo voy a hacer, o sea, cuándo es que voy a realizarlo cada dos años? La directiva señala justo en la modificatoria de la resolución directoral 6 del 2022, incorpora esa modificación que menciona de que tiene que cumplirse condiciones, ¿no? Siempre que se presente el inventario dentro del plazo y que a su vez el acta de conciliación de inventario no presente diferencias, ¿no? Ahí tengamos en cuenta que hay condiciones para que se puedan presentar cada dos años. Ahora, algo importante que señalar, entra otro actor aquí, la OCP, la Oficina de Control Patrimonial. ¿Cuál es la participación en el inventario? Y es, bueno, lo menciono porque es una consulta recurrente, ¿no? La OCP forma parte de la comisión, ¿cómo es que participa? Tengamos en cuenta que la directiva señala que la OCP participa como facilitador de información que pueda ser requerida por la comisión de inventarios. En tal caso, no va a intervenir, no forma parte de la comisión de inventarios ni tampoco de los equipos de trabajo, ¿no? Hago énfasis en ello porque se han recibido recurrentes consultas sobre la participación de la OCP. ¿Listo? Ahora, también podemos tener en nuestras entidades bienes muebles patrimoniales que ya han sido dados de baja y cuya disposición se encuentra pendiente. Si bien a través de la baja se canceló el registro patrimonial y contable, pero están aún en custodia de la entidad, ¿no? Y forman parte. Entonces, en el inventario son verificados, ¿bien? Ese es un aspecto general que da la directiva. Y también tenemos otro actor que es el titular de la entidad. El titular de la entidad es quien tiene que supervisar el cumplimiento de la ejecución del inventario de sus organizaciones, ¿no? Tiene una participación de supervisión. Bien. Teniendo en cuenta estos alcances del inventario, vamos a, en la siguiente lámina, ver sobre la comisión de inventario. La siguiente, por favor. En la siguiente lámina, vamos a ver la comisión de inventario. ¿Cómo es que se forma? ¿No? Se es designada, nos dice, por la Oficina General de Administración. ¿Mediante qué documento? A través de una resolución. También señala que esta va a estar constituida como mínimo, nos dice, un representante de la Oficina de Contabilidad y un representante de la Oficina de Abastecimiento. Evidentemente, un representante de la Oficina General de Administración, quien es el que preside, ¿no? Dicha comisión. Tengamos en cuenta que la directiva señala que es como mínimo debe contener estos participantes, nuestros representantes. Tal vez en mi entidad se requiere que participen representantes de áreas técnicas o de otras oficinas. Pueden considerarlo ya que la directiva establece como mínimo los que he mencionado. Pero ojo que tengamos en cuenta que como mínimo deben cumplirse estos participantes. En la siguiente, por favor. Si bien cuando ya se conforma la comisión de inventario, esta comisión va a tener actividades a su cargo, ciertas responsabilidades, ¿no? Desde una parte inicial de planificación hasta una parte desde la ejecución como en una parte ya final, ¿no? De entrega del producto. En la siguiente, por favor, vamos a verificar cuáles son estas actividades. Primero, en una parte inicial, como mencionaba, corresponde que cuando ellos ya han recibido, han sido notificados de su designación de formar parte de la comisión de inventario, tienen que elaborar y presentar el plan de inventario a la OGA, ¿no? En un plazo de 10 días ávides, ¿no? De haber recibido su documento de designación. Pero ahora, ¿qué es lo que debe contener como mínimo este plan? ¿Deberá considerarse el cronograma de actividades para ejecutar el proceso de inventario? Teniendo en cuenta, pues, cada una de las fases, las cuales vamos a ir viendo adelante. Si van a considerar un equipo de trabajo, cuántos van a conformar, qué recursos van a necesitar en el proceso de inventario. Pueden ser recursos humanos, logísticos, entre otros. Ahora, otra actividad importante es que se gestione la comunicación a las unidades orgánicas sobre cuándo es que va a iniciar el inventario, ¿no? Para que también los usuarios tengan conocimiento y puedan también estar preparados al momento de que se vaya a realizar la verificación del inventario en cada uno de los ambientes. Como tal, es dirigir el proceso de inventario. Es una responsabilidad de la comisión de inventario. Y en una etapa, eso podría ser hasta una etapa intermedia, pero ya en una etapa final, corresponde elaborar y suscribir dos documentos importantes, indispensables en el tema de la presentación de inventario. El acta de conciliación de inventario, que tiene que estar conforme al anexo número 5 de la directiva, y el informe final de inventario, el cual deberá estar conforme al anexo número 6, ¿no? Hago énfasis en esto porque es importante conocer o que tengamos en cuenta que tenemos para ambos documentos formatos establecidos en la directiva 6, ¿no? Que más adelante lo vamos a ir viendo o ir detallando, ¿no? Qué es lo que contiene. Y como parte de las actividades, también es que después de haberse elaborado el acta y el informe, se remite esta información a la obra. Bien. Y bueno, entre otras actividades que puedan ser inherentes propias de las actividades que se desarrollen como parte del inventario. En la siguiente, por favor. Ahora, si bien la comisión de inventario ha sido constituida para poder ejecutar sus actividades, ejecutar el inventario, puede solicitar a la OGA que se conformen equipos de trabajo, ¿no? Para que se pueda llevar a cabo. Ahora, también la directiva faculta, si la entidad considera o cuenta con los recursos, puede contratar a quienes? A proveedores de servicio para que puedan ejecutar el inventario. Pero si es que se llegara a dar ese caso, la comisión es quien tiene que supervisar, ¿no? Esta ejecución del inventario. Ahora, ahí justo lo vemos en la lámina en rojo, ¿no? Dice una nota. Y esto también es, hago énfasis, ¿por qué? Porque el hecho de que se contrate a un tercero para la ejecución del inventario no exime a la comisión de inventario que suscriba el informe final y el acta de conciliación. Porque en muchos casos, en algunas revisiones que se ha realizado, pues, se ha verificado de que no, que algunos informes o actas no están suscritos por la comisión, tal vez únicamente por el consultor o quien se haya contratado, ¿no? Y ojo aquí, la comisión, pues, tiene la responsabilidad de que si bien se contrata un tercero, tiene que suscribir ambos documentos. Bien, en la siguiente, por favor. Antes de iniciar a detallar cuáles son las fases, ¿no?, del procedimiento y cómo es que se lleva el inventario a cabo, es importante conocer que tenemos herramientas para realizar el inventario. Dentro de ellas, tenemos el catálogo. El catálogo nacional de bienes muebles del estado, que es administrado por la Dirección General de Abastecimiento actualmente. También tenemos nuestra directiva. Tenemos que conocer la directiva CES 2021, que es la que nos dicta los procedimientos para realizar el inventario. Y también tenemos los aplicativos informáticos, como es el módulo muebles del SINABIP y el módulo patrimonio del SIGAMEG. Bien. En la siguiente, por favor. También es importante, antes de iniciar o ver los pasos de la presentación del inventario, es conocer la codificación, ¿no? Cómo es que voy a yo a considerar o asignar un código patrimonial. Es cómo es que se asigna, ¿no? Un código patrimonial, un código a los bienes muebles. Si bien este listado de códigos están descritos en mi catálogo nacional de bienes muebles del estado, a un nivel de ocho dígitos, cada dígito, o bueno, la estructura de estos ocho dígitos tiene un porqué, ¿no? Está separado por tipo de bien. En este caso, por ejemplo, como mencionaba, ¿no? Son ocho dígitos los que yo identifico en mi catálogo. Pero está estructurado de la siguiente manera. Los dos primeros dígitos corresponden a grupo. En este caso, por ejemplo, tenemos grupos desde el 04, que es agrícola y pesquero. Desde, por ejemplo, el grupo 18, que agrupa, ¿no? Bienes referidos animales. Tenemos el grupo 74, que agrupa bienes referidos a oficina. Ahora bien, tenemos los dos siguientes dígitos que refieren a clase. Tenemos lo que es, por ejemplo, vamos a ver, en la lámina vemos el grupo final que dice 74 de oficina. En la clase, que ya me va a identificar de manera directa de qué tipo de bien estamos hablando, que bien podría ser equipos, bienes de oficina, pero de cómputo vendría a ser 08, 22 si se refieren a bienes de oficina, pero relacionados equipo, o 64 si refiere a mobiliario. Bien. En la siguiente lámina vamos a ver la estructura completa del código patrimonial. Si bien, los ocho, el código patrimonial está formado por 12 dígitos, ¿no? Los ocho primeros son dos dígitos relacionados al catálogo y los cuatro siguientes corresponden al ítem, ¿no? Al correlativo que va a ir registrando la entidad. Como ya habíamos visto, los dos primeros corresponden a grupo, son dos dígitos. En la lámina, por ejemplo, nosotros vemos una camioneta, ¿no? Una camioneta policial. En este caso, corresponde al grupo 67, maquinaria, vehículos y otros. Ahora, la clase, la clase en este caso es 82, que refiere a vehículo. Los siguientes cuatro dígitos refieren a la familia, que es la que me va a dar ya la denominación del bien, que vendría a ser camioneta. Hasta ahí están los cuatro dígitos, ocho dígitos escritos en mi catálogo. Los cuatro dígitos siguientes que vemos que es el 0002, es el ítem o el correlativo del bien. Quiere decir que esta es la camioneta número 2 de la entidad. Si es que la entidad tuviera o adquiriera más bienes, ya continuaría, ¿no? La camioneta 3, la camioneta 4, me indica la cantidad de bienes por el tipo de bien, ¿correcto? Bien, viendo, teniendo clara ya mi estructura del código patrimonial, en la siguiente lámina, por favor, vamos ya a ver las fases de procedimiento de inventar. Tenemos de la fase de planificación, que es la etapa inicial, ¿no? Que está a cargo de la comisión de inventario y comprende actividades como, la primera, es identificar mis ambientes físicos, ¿no? Dónde es que efectivamente hay bienes muebles patrimoniales. Como parte dos, sería solicitar a la Oficina de Recursos Humanos la relación de usuarios, ¿no? Para que se pueda contrastar con la información patrimonial de los usuarios que tengan bienes asignados en uso, según lo que esté registrado, ¿no? En los aplicativos informáticos, a fin de determinar, pues, quiénes son los usuarios que realmente cuentan con bienes asignados. Y una etapa importante es gestionar a la comunicación del inicio inventario a las unidades orgánicas. ¿Para qué? Para que puedan brindarnos facilidades de acceso, como mencionaba, ¿no? Los usuarios pueden tener bienes muebles dentro de otros bienes, ¿no? Pueden ser gabinetes, estantes, que estén custodiados bajo llave. Entonces, el hecho que se comunique de manera oportuna es que nos puedan brindar y podamos hacer la verificación total, ¿no? De los bienes muebles. Y la siguiente, por favor. Después de que haya concluido mi etapa de planificación, ya vamos a entrar al trabajo de campo. A cargo de quién está esta fase del inventario. A cargo de la comisión de inventarios, así como los equipos de trabajo que se hayan formado, o de ser el caso, si es que se hubiese contratado un tercero. Entonces, aquí es lo que voy a hacer. Es realizar la verificación física o digital de la totalidad de los bienes muebles. De toda esta verificación física, toda esa información, ¿dónde la voy a plasmar? En mi ficha de levantamiento de información. ¿Dónde puedo ubicar esta ficha? En el anexo número 7 de mi directiva, ¿no? Ahí hay un formato donde está, desde consigna desde el código patrimonial, detalle técnico u observaciones, ¿no? Y demás detalle que fuera necesario registrar para el levantamiento de información. Ahora, también tenemos lo que es la constatación y registro del detalle T. Ahí también es importante recalcar que es necesario verificar lo que es la marca, modelo, tipo, bueno, en el caso de equipo, sería dimensiones, color inmobiliario, placa de rodaje, motor. No va a depender mucho del tipo de bien, pero es necesario verificar este detalle técnico. Puede ser raza, edad, en el caso de ese movimiento. Y también, en esta verificación, voy a hacer la identificación del estado de conservación, ¿no? Hay un estado de conservación, una escala de estado de conservación que señala la directiva que va desde bueno, regular, malo, chatarra y ray. Ahora bien, después de haber hecho toda esta verificación física o digital de ser el caso, se procede a identificar, ¿no? A los bienes muebles a través de un símbolo material. La directiva señala que este símbolo material puede ser una lámina, puede ser una placa, puede ser una etiqueta, que es lo que más se utiliza en las entidades. Y también, esta debe cumplir ciertas características, ¿no? Esta etiqueta, que lo vamos a ver más adelante. Ahora, también pueden haber bienes asignados en uso para labores de teletrabajo o similares, ¿no? Esto también tiene que precisarse en el informe final de inventario. Listo. En la siguiente, por favor. Bien, como les mencionaba, después de realizar esta verificación físico-digital, yo tengo que realizar mi etiquetado. La etiqueta como tal, este símbolo material, ¿qué dice la directiva? Como mínimo debe contar con el año, el que se realiza el inventario y el nombre de la entidad. Ahora, la siguiente, por favor. Ojo, que es como mínimo, ¿no? Lo que establece ahí. Pudiéramos considerarle mayor dato, si es que lo considera necesario, sí, pero tengamos en cuenta los criterios mínimos que establece la directiva. Ahora, si bien hemos estado diciendo, conversando de que yo realizo mi verificación física o digital y en qué casos realizo una verificación digital, voy a tener en cuenta que si he identificado causas en las que es imposible realizar una verificación física, voy a optar por esta forma de verificación digital, pero el sustento que yo he identificado para realizar mi verificación digital, tengo que plasmarlo en mi plan de inventario, que es lo que hemos visto en la etapa inicial, así como en mi informe final, ¿no? Ese sustento va en ambos documentos y, bueno, ¿cómo es que lo realizo? Utilizaré, pues, herramientas tecnológicas, medios electrónicos, que me permitan una comunicación en línea, ¿no? Como vemos en la lámina, puede ser una reunión en MIT, una videollamada en la que la persona que vaya a verificar puede identificar el bien y constatar el detalle técnico y estado de conservación de los mismos. Ahora, tengamos en cuenta que toda la información que se recabe a través de esta verificación digital tiene carácter de declaración jurada, ¿correcto? Ahora, si bien hemos hablado de que se tiene que realizar una identificación del bien, ¿no? A través de colocar la etiqueta, en este caso probablemente tal vez se opte la verificación digital porque no es posible por el momento realizar el traslado para hacia el ambiente, ¿no? Para poder verificar los bienes, tengamos en cuenta que la identificación del bien se tiene que realizar, tal vez no en ese momento, pero debe regularizarse. Entonces, ¿cómo es que debo indicarlo en mi informe final? Debo indicar cuándo y cómo es que lo voy a regularizar este etiquetado de los bienes que fueron pasibles de verificación digital. Bien, en la siguiente, por favor. Bien, después de que ya se haya culminado con la verificación, bueno, la fase de trabajo de campo, ¿no? Que corresponde a levantar información, pasamos a una fase de trabajo de gabinete. Dentro de las actividades de este trabajo de gabinete, está actualizar el módulo patrimonio del SIGAMEF, ¿no? Con la información obtenida de la verificación física o digital. Y obviamente es esta actualización, pues, es realizada y supervisada por la comisión de inventario. Ahora, se efectúa, después de ello, la conciliación patrimonio contable. Entonces, ahí se reúne la comisión de inventario, la oficina de contabilidad y la oficina de control patrimonial. A fin de efectuar dicha conciliación, ¿no? Entra la información resultante del inventario y la del registro contable. Posterior a haber realizado esta conciliación en coordinación con ambas oficinas, es que se elabora y suscribe el documento denominado acta de conciliación de inventario, ¿no? El cual también me va, pues, a determinar la existencia de bienes muebles faltantes si es que se diera el caso. Correcto. Asimismo, bueno, como parte de las actividades de la comisión, también, pues, es enviar esta documentación a la oficina general de administración. Bien, la siguiente. Bien, como estamos viendo, como parte del trabajo de gabinete es elaborar el informe final. Me resulta importante comentar y revisar con ustedes el informe final, el anexo número 6. De repente, en muchos casos, ya lo conocen, ya lo han utilizado. Y si no, podemos ubicarlo en nuestra directiva, ¿no? El anexo 6 tiene una estructura ya determinada respecto a pautas y aspectos que debemos considerar para elaborar y suscribirlo. Tiene una estructura desde lo que es antecedentes. ¿Qué vamos a considerar en antecedentes? Algunas recomendaciones o aspectos que consideramos importantes relacionados al último inventario. Bien, también tenemos el sustento de la verificación digital. Aquí es donde es justo lo que les mencionaba, ¿no? Si la entidad considera o, bueno, ha previsto realizar la verificación digital, también va a consignar esa justificación en ese campo. Ojo que también ese sustento va también en el plan de inventario, ¿no? En la parte inicial. Ahora, en una tercera etapa están las actividades desarrolladas. Aquí, pues, registraremos cómo es que se dio la formación de equipos, tal vez si hubo alguna capacitación, cómo es que se fueron dando cada uno de los procesos del inventario, ¿no? Cómo es que se obtuvo la información contable y entre otras actividades que sean relevantes. Ahora, en la parte 4, que es análisis de los resultados, que es el producto en sí del inventario, es donde yo, donde la comisión tiene que detallar los resultados obtenidos, ¿no? De levantamiento de información. Cuántos bienes han sido ubicados. Cuántos, si es que fue el caso, fueron mediante verificación digital. Cuántos de ellos, por ejemplo, ¿no? De los, nos dice, ¿no? Bienes muebles en uso, identificando, pues, si fueron, si fueron entregados a otras entidades. Entonces, si se requiere actualización del valor neto. Y aquí también es importante, y como bien lo dice el formato, ¿no? Cantidad y relación de bienes muebles sobrantes, ¿no? A veces, en muchos informes se puede leer, por ejemplo, dice, ¿no? La entidad ubicó bienes sobrantes y bienes faltantes. Y no dice más, o no se detalla cuáles son los bienes. Y ahí es importante precisar cuántos son y cuáles son, ¿no? Ahí justo en la directiva los señaló. Del mismo modo, para lo que son bienes sobrantes y faltantes. Los que puedan, los que son dados de baja, pendientes de disposición. Recordemos que en la parte de alcances hemos visto que estos son verificados como parte del inventario. También tenemos, bueno, identificación del estado de conservación de los bienes muebles, ¿no? Puede ser en condición de mal o rae y chatarra. Esta información va a ayudar a que control patrimonial puede ejecutar acciones, ¿no? Si son bienes en estado de rae, efectuar la baja y realizar su posterior, pues, disposición, ¿no? También a forma de liberar espacios. Ahora, habiendo completado ya esta información respecto al análisis de los resultados, viene ya una quinta etapa que son las conclusiones. Y en la parte final ya vienen a ser las recomendaciones que están orientadas a que a los resultados obtenidos en la parte del análisis 4, ¿no? Que nos dice, por ejemplo, si se identificaron bienes muebles sobrantes, se recomendará, pues, ¿no? Regularizar o realizar saneamiento administrativo. Si encontraron bienes muebles dados de baja, perdón, bienes muebles en mal estado o en estado de chatarra, recomendará la baja, ¿no? Entonces, todas esas recomendaciones parten de lo que haya, de lo que se haya obtenido, ¿no? En el resultado del levantamiento de información. Y finalmente, pues, va, finalmente, de cada uno de estas, de cada una de estas etapas, tiene que estar suscrito. ¿Por qué? Por la comisión de inventario. Todos los miembros tienen que suscribir. En algunos casos se ha verificado o se ha revisado, ¿no? Informes que solo firma el presidente de la comisión o solo firma uno de los integrantes. No, tengamos en cuenta que firma toda la comisión de inventarios, ¿no? Validando la información que registra. En la siguiente, por favor. Del mismo modo, el acta de conciliación de inventario lo encontramos en el anexo número cinco. Este formato también está estructurado en cinco columnas que va desde el desagregado de cuentas contables y también tenemos lo que es el registro patrimonial, como el columna A, registro contable B y el resultado del inventario C. ¿Qué es lo que yo voy a consignar en mi registro patrimonial en la columna A? Nos dice el valor neto al 31 de diciembre, en este caso será el 31 de diciembre del 2024, por desagregado de cuenta contable, de todos mis registros contables, patrimoniales, perdón. En la columna B será la información que remita en la oficina de contabilidad, ¿no? El valor neto desagregado por cuenta contable. Y en el resultado del inventario, ¿no? Ahí siempre surge la duda. ¿Qué es lo que voy a consignar si ya coloqué mi registro patrimonial? Si bien vamos a obtener, vamos a consignar información relacionada a patrimonio, de la base patrimonial, pero voy a consignar el valor neto de los bienes que yo haya ubicado. Quiere decir que si, por ejemplo, ¿no? Tenemos en mi registro patrimonial 100 bienes valorizados a 100 soles, es un ejemplo, pero de la verificación yo solo ubiqué 80. Quiere decir que yo voy a consignar el valor neto de los 80 bienes que he ubicado, ¿correcto? Esto me va a ayudar a determinar en una última columna la diferencia de valor neto entre el registro contable y el resultado del inventario, ¿no? Ahí se va a registrar la diferencia. Ahora, este formato, lo tenemos como tal aquí, tiene las firmas o requiere las firmas del presidente de la comisión como de los miembros, así como el responsable de la OCP y el responsable de la oficina de contabilidad. Tengamos presente ello, ¿no? Porque a veces también solo está firmado por el presidente de la comisión o solo por, en muchos casos, solo por el responsable de contabilidad, entre otros casos que se ha podido ver, ¿no? Entonces, tengamos presente ello, ¿no? Tiene que estar firmado por comisión, por la comisión y por contabilidad y patrimonio. En la siguiente lámina, por favor. Bien. Respecto a la presentación, tengamos en cuenta que es responsabilidad de la oficina de control patrimonial, después de ya haber obtenido, pues, ¿no? El informe y el acta, presentar el informe y el acta de conciliación a través de qué? Del registro en el módulo patrimonio del SIGAMEP, ¿no? Es lo que señala la directiva. Recordemos que, bueno, la directiva señala, pues, que quienes vienen usando, utilizando el SIGA, utilizan las funcionalidades vigentes del SIGA. Y si por ahí, pues, no, todavía la entidad no ha migrado, no tiene, no utiliza este sistema, utiliza el SINABIL. ¿Listo? Ahora, la OCP tiene que tener en cuenta que esta presentación la tiene que realizar hasta el 15 de marzo. Esa es la fecha tope, la fecha máxima de presentación, ¿no? El 15 de marzo de, en este caso, si vamos a presentar el 2024, mi plazo máximo será hasta el 15 de marzo del 2025. Ahora, la OCP, dentro del año fiscal de presentado el inventario, ¿qué es lo que va a realizar? Va a tener que ejecutar las recomendaciones. Hemos visto en las anteriores láminas que hay una sección donde en el informe final se recomienda, ¿no? Realizar acciones. Ahí es donde la OCP tendrá que ejecutar a fin de que se optimice la gestión de los bienes patrimoniales. Si tal vez se recomendó que se realice saneamiento de sobrantes o de faltantes, ahí OCP tendrá que verificar, validar si efectivamente son sobrantes o tal vez, pues, no sé, regularizar, ¿no? Tal vez no fueron registrados aún y no eran realmente sobrantes. Y después de hacer todas las investigaciones o búsquedas y determinar cuáles son sus sobrantes y faltantes, ya tendrá que ejecutar el saneamiento administrativo conforme lo señala la directiva 6, ¿no? Conforme los procedimientos que señala la directiva 6 respecto a esos procedimientos. Bien, en la siguiente lámina, por favor. También nos habla que la DGA va a comunicar a la Contraloría General de la República la relación de entidades y organizaciones que, pues, no cumplan con presentar el inventario, pero no señala dentro de la forma y plazo establecido en la directiva. Tengamos en cuenta que la forma es cumplir con, presentar con los formatos que señalan nexo 5 y 6 de la directiva y el plazo, pues, en este caso para el 2024 tenemos al 15 de marzo. A veces dicen, no, pero ¿cuál sería, pues, la sanción? No, la DGA comunica a la Contraloría para que ellos, pues, ya determinen, ¿no? En este caso. En la siguiente lámina, por favor. Bien, la novena disposición complementaria final habla de una presentación excepcional del inventario de bienes nobles patrimoniales. En este caso, de forma de, bueno, la periodicidad tendría que ser anual. ¿Y en qué casos es que se presenta de manera anual? Viendo que en la parte inicial de los alcances, la directiva señala que la OGA es responsabilidad de realizar el inventario cada dos años. Bueno, en este caso nos dice que la OGA de manera excepcional gestiona de manera, de manera anual siempre que no se haya cumplido, ¿no? Se ha incumplido con presentar el inventario señalado, pues, en el, en la fecha establecida y que se presente diferencias en el acta de conciliación de inventario. Bien, ahora, otra, otra forma de presentar de manera anual también, pues, pudiera ser que el ente rector, ¿no? La solicitud de la DGA, pues, ¿no? Se solicite a la entidad realizar la presentación en el inventario de manera anual. Bien, ahora, en la siguiente lámina, por favor. Como ya estamos a puertas de finalizar el año, ya estamos preparándonos, ¿no? Para realizar la presentación, o bueno, la ejecución del inventario 2024, pero hay un esquema que es necesario que tengamos en cuenta para ver si nos encontramos obligados o no a presentar. Y como base, vamos a tener la presentación del inventario 2023. Tenemos dos escenarios. Si yo como entidad presenté mi inventario 2023 dentro del plazo, vale decir, al 15 de marzo del 2024. Tengo que ponerme ahí, en dos escenarios también. Si yo presenté dentro del plazo, pero verifico que mi acta de conciliación tiene diferencias, en ese caso yo me encuentro obligado a realizar o a realizar y presentar el inventario 2024 a través del SINABIR. Pero, ¿qué pasa si yo como entidad presenté dentro del plazo y verifico que mi acta de conciliación no tiene diferencias? Entonces, ahí procede lo de la periodicidad de dos años. Entonces, yo tendría la obligación de presentar mi inventario de, o realizar la presentación del inventario 2025, ¿correcto? Ahora, ¿qué pasa con las entidades que, pues, no presentaron el inventario 2023 dentro del plazo establecido? Ellos sí o sí se encuentran obligados a realizar la presentación del inventario 2024 a través del SINABIR, ¿no? Entonces, ahí tenemos que posicionarnos cuál es nuestro, el caso de nuestra entidad y verificar las actas, los planos de presentación y el acta de conciliación, ¿correcto? La siguiente, por favor. Bien, aquí en la lámina podemos ver cómo es que se, bueno, se verifica la diferencia, ¿no? A veces nos dicen es entre la columna A y C o la columna B o C. Nos surgen siempre ciertas dudas. En la primera tenemos un acta con diferencias. Las diferencias se establecen respecto a la columna A y B, ¿no? Registro patrimonial y registro contable. Entonces, si en el desagregado de las cuentas, por ejemplo, yo, bueno, en esta, en esta, en esta lámina podemos ver en la primera figura que se tiene diferencias en la, en la cuenta de vehículos maquinarios y otros, ¿no? Que tiene en la columna A y B. ¿Y cómo es un acta sin diferencias? Como podemos ver que se ve un poco más claro, es que en la, en los totales, en los subtotales y totales del registro patrimonial y registro contable no se cuenta con diferencias. No, ahí es, eh, tengamos en cuenta que se consideran las columnas A y B, ¿no? Del anexo número 5 de la directiva. En la siguiente, por favor. La importancia de realizar el inventario como bien es, bueno, nos permite la trazabilidad porque vamos a poder verificar, confirmar que nuestros bienes, pues, estén ubicados a quienes están asignados, verificar el detalle técnico de los mismos. Nos ayuda a la eficiencia también de poder determinar si por estado de conservación, pues, muchos de ellos ya requieren ser dados de baja y esto también ayuda a la optimización porque si voy a dar los de baja y posterior disposición, voy a poder liberar también espacios que podrían estar siendo ocupados por bienes, pues, que ya no son de utilidad para la entidad. Y eso también lleva a la sostenibilidad porque en nuestras entidades podemos tener, identificar y ratificar esto a través del inventario, si es que por ahí tenemos bienes en estado de RAE, ¿no? Y que los cuales tendríamos que tomar acción inmediata para poder darlos de baja y disponerlos, o si estuvieran dados de baja, proceder a la disposición inmediata de los mismos. Conocer también el estado de conservación de los bienes o actualizar este dato a través del inventario también nos permite determinar si tuviéramos acciones de realizar para el mantenimiento de los bienes. Recordemos que el mantenimiento también es un procedimiento que está regulado en la directiva 6 y que podemos realizar cada uno de estos diferentes actos de gestión basados o partiendo del inventario, ¿no? El inventario nos ayuda bastante sobre el tema de la gestión de los bienes patrimoniales. Bien. En la siguiente, por favor. Habiendo visto ya cuáles son los pasos que establece la directiva, procedimientos, ¿no? Que están en el título quinto de la directiva, hemos verificado, ¿no? Cómo es que se conforma la comisión, cómo es que se desarrolla cada una de las fases de planificación, trabajo de campo, trabajo de gabinete. Llega, ¿no? Lo que es la parte de la presentación. En esta oportunidad vamos a ver lo que es la presentación del inventario en el módulo muebles del SINABEL. Para ello, en la siguiente, por favor. Bien. Bueno, aquí es importante precisar, mantener este mensaje en la lámina. ¿Qué pasa si la entidad no cuenta con accesos o va a ser la primera vez que va a migrar su información o va a presentar, ¿no?, su inventario o tal vez hubo un cambio de gestión y no contamos con el acceso al módulo de bienes muebles del SINABEL y es una consulta bastante recurrente, ¿cómo es que la solicitamos, no? Bueno, se deberá, pues, solicitar, el responsable del OCP es quien solicita a través de un correo institucional o mediante un oficio, o si es, bueno, será un mensaje a través de si contamos con correo institucional. De lo contrario, utilizaremos, pues, un oficio dirigido al director general de la Dirección General de Abastecimiento al correo DGA, arroba, mes.gov.p. ¿Qué vamos a consignar ahí? Los datos que vienen a ser nombres y apellidos del servidor designado, el número de DNI, el número de la ejecutora a la que pertenece, el RU de la ejecutora y el correo electrónico del servidor designado. También el número de celular y opcionalmente el teléfono fijo, ¿no? Con esto, la DGA, pues, va a proceder a brindarle los accesos para poder acceder. Bien, entonces voy a proceder a compartir mi pantalla para poder mostrar la forma de presentación del inventario. Bien, cuando ya contemos con nuestros accesos, este es el link del módulo bienes del SINABID. Vamos a tener que posicionarnos en dos escenarios. Si la entidad presentó por primera vez o si la entidad ya cuenta con bienes o ya cuenta con la presentación, pues, de años anteriores, ¿no? Que se tiene el SINABID desde el año 2015. Bien. Este es el link del SINABID. Vamos a ingresar con los accesos que nos brinde la DGA. Ahora, inicialmente vamos a ver cómo es cuando yo por primera vez nunca he registrado mi información en el inventario, de mi inventario, ¿no? Vamos a tener una parte inicial que nos muestra de inicio del módulo, donde nos muestra el registro de sedes y locales y el módulo de bienes muebles. De manera breve, vemos la parte de registro de sedes y locales, que es donde vamos a registrar los ambientes de la entidad, ¿no? En este caso, se tiene, por ejemplo, una municipalidad, puede tener el palacio municipal, el área de abastecimiento, en otro edificio, ¿no? Entonces, yo voy a ir registrando. Aquí voy a ir agregando las sedes. Se consigna información general de ubicación geográfica, física, departamento, la dirección como tal. Puedo eliminar y dar de baja esta información también, ¿no? Y puedo ir agregando siempre y cuando se vayan incorporando nuevas sedes para mi entidad. Ahora... Tenemos el módulo de bienes muebles. Aquí, como ven... Cuando es por primera vez, el sistema no desglosa todas las funcionalidades porque primero tengo que realizar la presentación de mi inventario, ¿no? Me voy a ir a la opción de inventario de bienes muebles a registrar nuevo inventario. Bien, ahí me va a mostrar dos secciones, bueno, tres secciones en este caso. El plazo establecido según norma actualmente todavía está habilitado el inventario 2023, el cual su fecha final de presentación máxima fue al 15 de marzo en 2024. Aquí lo señala. Y aquí me va a mostrar el detalle del inventario histórico, ¿no? De lo que yo ya hubiese presentado. Como este es el caso de una entidad que va a presentar por primera vez, no tiene mayor información, ¿correcto? Y tenemos una tercera parte donde está el registrar inventario, ¿no? Aquí nos señala el inventario 2023. Vamos a seleccionar ahí. Y nos muestra dos secciones también, el proceso de migración por local, ¿correcto? Como hemos visto en la parte inicial, se registran primero las sedes y locales. Entonces, cuando yo ya haya completado esa información, el sistema aquí me va a mostrar la lista de predios y locales ya previamente registrados. Entonces, yo voy a ir cargando información por cada uno de los locales. No puede ser que la entidad solamente cuente con un local, me mostrará solo uno. O pueda que tenga, bueno, mayor cantidad, irá detallándose en esta sección. ¿Dónde es que encuentro el formato? Aquí tengo un formato Excel. Que me va a mostrar cuál es la información a completar, ¿no? Aquí colocaremos el RUC de la entidad, el nombre, el local, el departamento y la fecha de depreciación, ¿no? Son 52 columnas que hay que completar desde el código patrimonial, la forma de adquisición, el área, ya a quién están asignados estos bienes, cuál es el tema, bueno, tiene una parte ya de información contable, tipo de cuenta, valor neto, depreciación. También tenemos el detalle técnico, desde marca, modelo, tipo, color, serie, entre otros. ¿Bien? Ahora, voy a completar la información de cada uno y voy a dar validar Excel. Ejecutamos la validación y generamos el archivo zip, ¿no? Que es el que vamos a cargar en el SINABIL. Nos dice, ¿confirma generar el archivo zip? Sí, correcto. Este archivo, este documento, se guarda en una carpeta en el disco C denominada Inventario Inicial, ¿correcto? Ahora, vamos a ir aquí, por ejemplo, vamos a tener aquí el listado de predios y locales. Tenemos estos íconos, nos dice Importar archivo zip. Quiere decir que si me muestra este símbolo, es que está listo para que yo pueda cargar mi archivo zip. Y me sale aquí el estado de pendientes. Tengo este también, el local comercial, que me dice Estado Observados. Quiere decir que yo cargué y el SINABIL generó, o bueno, validó la información y me muestra un reporte de error. Bien, nos dice Errores de carga de inventario. Nos muestra los datos de nuestra entidad y nos indica cuál ha sido el error detectado. En este caso, por ejemplo, como pueden ver, nos hace referencia al local palacio municipal, la denominación, cuáles son los ítems, los códigos patrimoniales que presentan este error. Y, por ejemplo, aquí dice Número de documento de adquisición. Nos dice que el documento se encuentra duplicado. En muchos de los casos, aquí es que, por ejemplo, pueden ver, dice Orden de compra 02. Y no hemos precisado el año, ¿no? De repente debemos poner ahí 002-2024 o 2023, dependiendo del año en el que se corresponda la adquisición de ese bien. Porque puede ser que tengamos una orden de compra 02 en diferentes años. Y es por ello que el sistema está mostrando este error. Este error es recurrente, ¿no? Entonces, lo menciona para que lo tengan en cuenta, ¿no? Ojo ahí las entidades que van a migrar por primera vez. O en muchos casos, también el tema del valor numérico, ¿no? A veces se está, no, como valor neto, como mínimo deberíamos considerar un solo. A veces se considera 00, ¿no? Entonces, el sistema también me va a mostrar ese reporte de error. Cuando yo subsane, vuelvo a cargar el archivo zip. Y tenemos un tercer caso, un estado de cargado. Quiere decir de que yo cargué mi archivo zip que ya generé de mi macroexe. Y no hubo, el sistema validó y no hubo ninguna observación. Entonces, el símbolo que se va a mostrar es esta flecha. Esta flecha señalando a la derecha de color negro. Y me indica que está cargado. Y me valida la cantidad de bienes. Total de bienes, cinco, correcto, ¿no? Si yo valido que esa es la información, perfecto. Quiere decir de que si yo ya subsane mis observaciones y terminé de cargar mis archivos zip, cada uno de mis locales deberá contar con esta flecha, ¿no? Que me indica que en el estado se encuentran cargados. Evidentemente, cuando todo esto esté cargado, aquí en este recuadro celeste que vemos, dice finaliza carga de archivos zip. Se va a habilitar. Cuando este se habilita, me va a permitir, ahorita no lo podemos ver porque no está totalmente cargado, pero vamos a ver qué es lo que me muestra. ¿Qué es lo que me muestra? No, tenemos lo que es cuando se habilita esa finalización de carga. Nos va a mostrar de la siguiente manera. El resumen de inventario, ¿no? Donde me señala el periodo que estoy presentando, la fecha de inicio y la fecha de fin, ¿no? Que en ese caso es la, me presenta la fecha máxima. Y mi detalle por locales, ¿no? Mis locales registrados, cuántos de ellos que yo he registrado están con inventario. Los totales, los totales de los bienes generales, los bienes activos y mis bienes con BAJ. Yo tengo que validar si esa información que el sistema me está mostrando es correcta. ¿Puedo ver mayor detalle aquí? Sí. Le damos en ver detalle. Verifico por cada uno de mis locales registrados. De estar conforme, le doy en continuar. Acepta. Ahora, nos sale una ventana donde nos permite o nos solicita confirmar si el resumen es correcto. Bien. Le damos a aceptar. Y cuando yo valido, ¿no? Esta información me habilita, ¿no? Para poder adjuntar los documentos del inventario. ¿Quiénes son? En este caso son el informe y el acta de conciliación. Ambos documentos, como bien lo señala el sistema, deben encontrarse en formato PDF. ¿Correcto? Y tienen dos formas de presentación. Bueno, dos formas de cargo. O son dos validaciones, ¿no? Selección de archivo y adjunte de archivo. A ver, vamos a simular una, ¿no? Seleccionamos el archivo. De repente está aquí en... Tenemos el informe. El informe final. Después de seleccionarlo, adjuntamos. Adjuntamos archivo. Esperamos que procese. Veamos que está el 100%. Y el sistema me va a mostrar una vista previa del informe que estoy cargando. ¿Correcto? Entonces, yo verifico que es la información, que el documento esté completo. También a veces, en muchos casos, solo se carga una o se cargó tal vez por error, ¿no? Error humano una hoja. Verificamos que esté completo, que esté con las firmas correspondientes y le damos aceptar. ¿Por qué es importante que ustedes verifiquen que aquí se muestra la vista previa del informe? Porque a veces el sistema, bueno, por alguna razón, tal vez de conexión, bueno, X motivos, no muestra este... No me muestra la vista previa del informe o del documento que estoy cargando. Tal vez me muestra un mensaje de error. Y a veces por la presión de presentar, ¿no? Y estamos justo en el día del último día para presentar. Le damos aceptar. Finalmente, se habilita la opción de finalizar el inventario y lo cargamos. Al momento que nosotros queramos verificar esa información, no nos vamos. Nos va a mostrar un error. Y ahí no estaríamos realizando una presentación correcta, ¿no? Por eso hago hincapié en esta... Y justo en esta etapa en la que se adjuntan los documentos. Del mismo modo, ¿no? Seleccionamos el acta. Adjuntamos el archivo. Esperamos a que pueda procesarse en un 100%. De la misma manera, el sistema va a mostrarme la vista previa. Lo verifico. Le damos a aceptar. Y cuando yo le dé a aceptar, como pueden ver, se habilita la opción de finalizar inventario. Entonces, yo cuando finalice el inventario, el sistema en automático me va a dirigir a esta pantalla en la cual se descarga el sustento de inventario, ¿no? Este sustento de inventario es la forma en la que yo estoy cumpliendo la presentación a la DGA del MED, ¿no? Aquí me va a mostrar la fecha en la que estoy realizando el inventario, los datos de responsable del control patrimonial, los locales, la fecha en la que yo estoy adjuntando el informe y el acta, y el detalle de los bienes, ¿no? Que yo he registrado. Hasta ahí, esa sería la forma de presentación del inventario. Esta es la forma cuando la entidad lo realiza por primera vez, ¿no? Hemos visto que va desde la migración inicial. Ahora, ¿qué pasa si yo como entidad ya cuento con registro de inventarios pasados? Como justo es este link de prueba, ¿no? Que podemos ver que esta entidad ha presentado desde el año 2019 y cuenta con el sustento y los archivos del informe y acta de conciliación desde el año 2019 hasta el año 2022. Entonces, en tal caso, tendrán que ingresar al link que dice, bueno, a la seleccionar la opción de inventario 2023 y validar la información. Verificamos que tal vez no tengo 1,200 bienes, puedo tener más, y las bajas también pudieran ser mayores. Entonces, yo tengo que actualizar cada uno de mis actos de gestión a través de esta funcionalidad. Vamos a... Tenemos en esta opción gestión de los bienes muebles. Voy a actualizar mis actos de adquisición, la baja de bienes, el acto de disposición, actos de administración, si es que hubiera, ¿no? Por ejemplo, mis actos de adquisición. Bueno, en este caso, cabe señalar que para la presentación del inventario 2024, pues, actualizaré todas las compras del ejercicio, si es que no las hubiese ido haciendo en el año, ¿no? Lo ideal es que se actualice de manera continua. Puedo realizar este registro de forma masiva como de forma individual. De forma individual, consignaré la forma de adquisición, ¿no? Si es por compra, por fabricación, si es por saneamiento. Consignaré los datos del documento. En tal caso, puede ser una orden de compra. Señalaremos que en la 20, por ejemplo, del 2024, precisaremos la fecha de adquisición de dicho bien. Y nos permite seleccionar el tipo de bien. Tenemos, por ejemplo, podemos aquí buscar por grupo y clase, que es lo que hemos visto, ¿no? Para identificar los códigos. Y, bueno, vamos a seleccionar aquí la videocámara para computadora. Consignaremos la cantidad, que puedan ser uno a más, dependiendo de la adquisición, y vamos a considerar que este tenga un valor de 800. Agregamos el bien. Nos dice que sea registrado satisfactoriamente. Verificamos el detalle técnico. Como pueden, el sistema ya le genera automáticamente un correlativo. Completamos la información del detalle técnico, marca, modelo, el tipo, si es que contamos con esa información, el color, la serie, que es importante para lo que son los equipos computacionales y demás, otro tipo de equipos en el año de fabricación. Alguna otra característica que consideren importante. Y también seleccionamos el tipo de cuenta, ¿no? Y en este caso, bueno, cuenta de orden, o si fuera activo fijo, el porcentaje de depreciación de corresponder. Si este bien está asegurado o no, también aquí seleccionamos esa información, el estado del bien y alguna observación que consideren necesaria. Guardamos las características. Vamos a seleccionar aquí la cuenta. Sí, guardar características. Correcto. Entonces, le damos guardar. Nos dice, una vez que guarde, ya no podrá modificar los datos. Sí, quiero guardar. OK, listo. De esta manera se actualiza. ¿Puedo hacerlo de forma masiva? También, ¿no? Hay un formato en Excel que se descarga, así también como un formato PDF, que nos va a indicar la estructura de este formato en Excel, que es lo que debemos contemplar, ¿no? Por ejemplo, si en la parte de adquisición de alta, pues, no voy a consignar el término como tal compra, ¿no? Consignaré la letra C, que para el sistema hace referencia a compra, ¿no? O la F, que refiere a fabricación. Del mismo modo, si vamos a utilizar el tipo de cuenta, una A, si se activo fijo, una O, si refiere a cuentas de orden, y el demás detalle técnico que se deba consignar, ¿no? Aquí tengo mi guía. Adicional a ello, tengamos en cuenta que hay una guía de usuario aquí para poder realizar la forma de, el acto de adquisición, ¿correcto? Al momento de que yo registro, se incorpora una fila aquí indicando la compra, y, bueno, puedo verificar esa información. Ahora, tengamos en cuenta de que hemos registrado, como pueden ver, forma de adquisición, fecha, detalle técnico, cuenta contable, más no hemos registrado información relacionada al, a quién está asignado, ni dónde está ubicado. Entonces, ahí importante precisar que cuando yo voy a actualizar la información posterior al alta, tengo que realizar la asignación. Esto lo encontramos en administración interna, en el campo de asignaciones. ¿Para qué? Para que en el sustento de inventario, al momento de que yo vaya a presentar, si bien yo he registrado mis altas, tengo que registrar la asignación para que pueda contabilizarse. ¿Por qué? Porque suele suceder que en el caso del sustento, en el sustento de inventario, no me muestra la cantidad, ¿no? Y es una consulta recurrente, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? No me muestra la cantidad de bienes. Y es porque cuando yo he realizado mis adquisiciones, registrado mis adquisiciones, no he realizado la asignación. Recordemos que aquí puede realizarse de forma masiva, como de forma individual, ¿no? Como pueden ver aquí, los bienes que muestran este check, que me permiten hacer un check, es que lo puedo ir registrando de manera individual, así como también de forma masiva, a través de un formato Excel y un formato PDF, ¿no? Que también me muestra la estructura del mismo. Ahora, también puedo realizar la baja de los bienes, ¿correcto? La forma puede ser de forma individual y de forma masiva, ¿no? También tengo el formato en Excel y la estructura del PDF, ¿no? La estructura en formato PDF de cada uno de los campos que voy a considerar. Seleccionan, adjuntan el archivo y lo validan. Ahora, una observación, ¿no? Para realizar la baja de bienes, y es que en algunos casos, si bien los bienes están asignados a los diferentes usuarios y áreas, yo, para realizar la baja, tengo que, previo a ello, hacer la devolución, que es como la figura de que el bien pasa del usuario o lo entrega a patrimonio para su custodia, ya que el patrimonio determinará si se realiza la baja o tal vez el bien pueda ser utilizado para entregarlo a otra área, ¿no? Pero de ser el caso, esa figura la tenemos que plasmar en el SINABIP para que el sistema les permita realizar la baja. Porque a veces, ¿no? También es una consulta recurrente. Quiero realizar la baja, pero el sistema no me muestra en detalle de los bienes, ¿no? Por ejemplo, aquí vamos a simular la baja de bienes, ¿no? De manera individual, registro de forma individual, ¿no? Selecciono. A ver, por ejemplo, saneamiento de bien faltante. Coloco el número de la resolución. Colocamos la fecha, ¿no? A ver, puede ser la fecha de hoy. Bueno, ya la fecha de este año. Y le damos seleccionar los bienes. Aquí, por ejemplo, yo puedo poner por clase o por grupo. Le damos buscar. Me va a mostrar a todos los que están en alta o con devolución. Pero si mi bien está asignado, no me lo va a ubicar. Y entonces ahí surge, ¿no? El inconveniente. No puedo ubicar la computadora personal 15 que yo le requiero dar de baja. Previo a ello, vamos a administración interna, a devoluciones. En devoluciones, el sistema me va a mostrar el listado de personal y dentro de ellos, cuáles son los bienes que tiene asignados, ¿no? De repente, este sistema ya no está en el usuario, lo va, devolvemos el seleccionado, consignamos el motivo por el que se entrega estos bienes y le damos devolver. Finalizamos la devolución. Nos emite un reporte y ese bien ya se encuentra disponible para ser dado de baja, ¿correcto? Ahora, después de haber yo realizado o actualizado cada uno de mis actos de gestión, voy nuevamente aquí a lo que es el registro de inventario, verifico, inventario 2023, me muestra el sistema, un resumen, valido que la cantidad de bienes sea el correcto, mis bienes de baja también, puedo ver nuevamente el detalle de estar todo conforme, nos vamos a continuar. Aceptamos y ya es la forma como ya hemos visto, ¿no? La forma de selección y adjunte. Para registrar el informe y el acto. Algo que no quiero dejar pasar, es importante que si antes de presentar el inventario para que el sistema me emite el sustento, yo deba tener actualizado en mi responsable de patrimonio. ¿Dónde realizo esa actualización? Aquí, en registrar responsable de patrimonio. Tenemos aquí los datos. Lo actualizamos para que esa información pueda reflejarse en el registro de inventario. Bien, vamos a registrar el inventario. Bien, le damos continuar. Aceptamos el resumen. Seleccionamos los archivos. Forma final. Adjuntamos. Esperamos que se procese a un 100%. Tal vez podría haber cierta demora, ¿no? Tratemos de prever realizar la presentación con anticipación, ¿no? No lo hagamos en la última fecha para que no presentemos, pues, ciertos inconvenientes, El sistema, como les decía, nos muestra la vista previa del mismo modo. seleccionamos el archivo. el acta. Adjuntamos. Y el sistema. Le damos a aceptar. Correcto. Ahora, cuando ya esté todo, nos habilita la opción de finalizar inventar. Seleccionamos. Ojo que aquí, por ejemplo, nos hace la observación. Existen bienes sin asignar. Si nos sale, evidentemente tenemos que verificar que estén totalmente asignados, ¿no? Para que el sistema contabilice en total la cantidad de bienes. Bueno, en este caso le vamos a dar a aceptar. Y como ven, el sistema nos muestra el sustento de inventar. Correcto. Aquí ya nos muestra el detalle. Le damos a aceptar. Y al momento de aceptar nos muestra a esta ventana, ¿no? Donde ya se dio el cumplimiento del inventario. Se inhabilita la opción porque ya realizamos la presentación. Aquí podemos descargar el sustento, la fecha. Mira, por ejemplo, la fecha. Aquí sale la fecha que yo he realizado, 26 de septiembre. ¿No? La cantidad de bienes, la confirmación de la adjunta de los documentos y el detalle de cada uno de ellos, ¿no? Entonces, verifico también que el informe final y mi acta de conciliación hayan sido cargados correctamente. Si bien lo hemos visto en vista previa, podemos validar que dicha información corresponde. De estar así, esa es la forma de realizar la presentación del inventario de manera correcta. Bien, validemos esta información. Y, bueno, la entidad, pues, deberá prever, ¿no? Realizar esta presentación dentro del plazo. ¿Cierto? Bueno, esta ha sido la, 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 la forma de presentación del inventario que quería compartir en, en esta, en esta oportunidad. Muchas gracias por la atención brindada. Estamos igual atentos ante cualquier consulta. Y, bueno, en esta oportunidad doy pase, doy pase a, a mi compañero, Daniel Marroquín, quien va a realizar la, bueno, va, va a mostrar la presentación en el módulo patrimonio del CIGAME. Adelante, Daniel. Marri, ¿cómo estás? Muchas gracias. Muchas gracias también por la invitación. Sí, muchachos, el día, el día de hoy vamos a ver lo que Marri ha hecho en el CINABIP. Bueno, lo vamos a hacer ahora en el CIGA. Y, bueno, al final, Marri va a contestar algunas preguntas que yo sé que tú estás por ahí pensando sobre el inventario que tú haces en el CIGA. Entonces, yo sé que tú te preguntas a la fecha, seguramente te está haciendo la pregunta y qué va a pasar con lo que hago en el CIGA, cómo lo subo al CINABIP, etcétera. De repente, Marri, más adelante, al final, no te, no te despegues, por favor. Marri te va a responder porque es pregunta netamente normativa. En la parte de hoy vamos a ver acerca de cómo vamos a utilizar el CIGA para hacerlo. El CIGA también puede realizar este tipo de procedimientos que lo ha hecho Marri dentro del CINABIP. El CIGA también lo hace. Y es más, tú que vienes trabajando, y que eres un CIGA lover, obviamente estás ahí dedicado a poder hacer todo el manejo del sistema administrativo dentro del CIGA ya. Entonces, tú te preguntarás cómo lo hago y cómo finalizo este inventario. Bien, nosotros lo vamos a hacer. Listo, vamos a proyectar pantalla. Ahí Gabriel me va a confirmar. Gabriel, confírmame, por favor, si es que se ve mi pantalla. Se puede visualizar, Daniel. Gracias, Gabriel. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? El día de hoy, bueno, vamos a ver nuestro CIGA. Informarles también que ustedes deben de tener, pues la última versión del CIGA. ¿Saben cuál es la última versión? Por supuesto, ¿cierto? Acá está. La última versión es esta de acá, que es el CIGA 2402. Esa es, 02.02. Esa es la versión que tiene que tener. Si no la tienen, si no la tienen, por favor, tienen que decirle a sus coordinadores del CIGA que puedan ellos actualizar esas versiones. En el caso de mis entidades, yo ya se les he pasado a sus coordinadores. Bueno, eso lo pasa en realidad. Pídanle, por favor, los instaladores a sus coordinadores del CIGA, y ellos a su vez le van a pedir seguramente a los implantadores del CEAF, ¿no? Porque Opti les pasa esas versiones. Entonces, tengan en cuenta, por favor. Bien, vamos a utilizar y vamos a ingresar a nuestro CIGA, ya así de forma rapidita, porque solamente nos quedan ahorita unos 15 minutos, 20, 20 minutos lo hacemos. ¿Sobrá? ¿Sobrá? A ver, vamos a entrar entonces a nuestro CIGA, ya lo vamos a aperturar, lo vamos a ampliar, mejor. Vamos a ingresar a nuestro super, hiper, mega, macro, CIGA, y vamos a abrir, pues, nuestro módulo de patrimonio. Nuestro módulo de patrimonio, porque tú trabajas en el módulo de patrimonio. Ahora, ¿qué es lo primero que tú tienes que ver? Siempre te lo he dicho y siempre te lo repetiré hasta que, de estas capacitaciones. Cuando tú utilizas el CIGA, lo primero que tú tienes que ver en patrimonio es en dónde te encuentras, en dónde está tu ubicación del CIGA en patrimonio. Y por eso te vas a ir a parámetros ejecutora. Aquí en parámetros ejecutora, por ejemplo, esta entidad está en el año 2024 inicial. Bien, entonces lo que yo voy a hacer es simular la presentación del 2023, porque ojo, el inventario, el cierre del inventario físico, como ya le explicó Mari, bueno, esto se da en el siguiente año. Entonces, este cierre de inventario físico anual se ha incorporado en el sistema con la versión ya desde 2023. Es decir, desde 2023 ya se podía realizar un cierre del inventario físico de tipo anual, ¿no? Y presentarlo porque aquí el sistema te da la opción para que tú puedas ya tener normalmente todas las, todos los anexos que te dice la directiva y lo puedas trabajar a partir de ello. Bien, entonces aquí están el 2024 inicial. Lo que vamos a hacer es el cierre de inventario físico, pero del año anterior, ya simulando de que vamos a presentar el año anterior, que vendría a ser lo mismo cuando ustedes trabajen el cierre del 2024. ¿Ok? Muy bien, entonces ya estamos en el 2024. Usted ya sabe que ya el 2023 yo no puedo hacer nada, está totalmente cerrado, así es que ni siquiera puedo hacer ningún cambio en el 2023. Entonces, ese es el primer requisito. Primer requisito para que tú puedas hacer el cierre del inventario físico, del inventario físico del 2023, ojo, aclaro del inventario físico anual 2023, es que tu parámetro ejecutora esté en el año inicial o en su defecto en el cierre del 2023. No puede estar, tú no puedes estar en diciembre del 2023, por ejemplo, y quieras hacer un inventario físico de tipo anual. No, no lo puedes hacer. Así es que ten en cuenta eso, ya recuerda, tiene que estar en el inicial en adelante del siguiente año o en el cierre del año en el que tú vas a hacer el inventario físico. Primero. Segundo es que tú te vas a ir a la opción de inventario físico y vas a tener esto de acá. Les recuerdo porque ayer, el día de ayer, mi usuario, por ejemplo, la señora Marta, es en futura quien le envió un saludazo desde acá. Ella me decía, no puedo hacer mi inventario físico, yo ya quiero registrar mi inventario físico, pero no tengo las opciones. Mira, solamente veo registros sobrantes faltantes, pero no veo la presentación. Claro, muchos de ustedes no se han dado cuenta porque en la presentación de versiones, recuerda que esto fue un webinar de este año también, a inicio de este año. Nosotros le comentamos, le dijimos en el inventario físico para que tú veas las opciones de presentación, tú tienes que ir al admin y en el admin decirle a tu coordinador del SIGA, habilítame estas dos opciones. Ya, eso es de cajón. Entonces, este inventario físico, obviamente tú lo vas a visualizar así. A pesar de que tienes la versión 24.0202, Daniel me está mintiendo y obviamente yo no veo las opciones que él necesita que nosotros tengamos. Claro, primero hay que ver, hay que habilitar estas dos opciones. ¿Listo? Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Bueno, fácil, le van a decir a su coordinador del SIGA que entre al admin. Listo, voy a entrar entonces al admin. Con mi super mega clave. Y luego ellos van a habilitar dentro del perfil de su usuario, ya está, en el módulo de patrimonio. En el último hay una opción más que se ha agregado para el inventario físico. Ya, aquí está. A ver, no sé si ustedes lo logran ver ahí, pero ahí lo tienen. Presentación y documentos históricos. Eso es lo que se visualiza. Entonces, esto es lo que ustedes tienen que decirle a tu coordinador del SIGA que te habilite, porque de lo contrario no lo vas a ver. No lo vas a ver. ¿Listo? Segundo, segunda opción. Entonces, ahora sí, vamos a colocar acá y le habilitamos el mantenimiento y consulta. Documentos históricos siempre serán consulta. ¿Por qué? Porque es una visualización de lo que tú presentas. Lo mismo que presentó Mari dentro del SIGA, pues el SIGA ya lo tiene. ¿Ya? O sea, te presenta la documentación histórica a partir de este año, el 2023, que es donde se ha habilitado, pues, el inventario físico. Y bueno, esta parte de presentación tiene que estar siempre en mantenimiento. salvo, salvo que tú le quieras dar solamente consulta, porque de repente el usuario necesita visualizar más, no hacer un inventario físico. ¿Listo? Ok. Entonces, sobre eso, simplemente le doy grabar. Ahí está. Esperamos ahí. Bueno, no sé hasta cuándo contamos, porque va a depender de mi máquina cuánto demore. Bueno, en su máquina yo sé que es súper rápida, pero acá, pues, demora un poquito. Vamos a esperar un ratito. Ahí está. Ya grabó. Ahora sí le doy salir. Ahora ingreso nuevamente a mi SIGA. Bueno, voy a cerrar acá. Voy a cerrar. Y voy a ingresar nuevamente a mi SIGA. Cerramos también el anterior módulo de patrimonio. Ya está. Estoy acá también, porque no creo que lo vayamos a necesitar otra vez. Y vamos a ingresar a nuestro módulo de patrimonio. Otra vez verificamos. Mantenimiento, inventario físico, y hola, ya tenemos nuestros dos opciones, que obviamente son las que nosotros vamos a presentar el día de hoy. Tercero. Vamos a ingresar entonces ahora sí nuestro registro. Vayamos a inventario físico, registro, y en registro por defecto te va a aparecer el año actual, que es el 2024. Y está bien, porque tú estás trabajando. Recuerda, en parámetros hemos visto que estamos en el inicial 2024. Obviamente, tú me vas a decir que tú no estás en el 2024. Tú estás trabajando al día y estás en agosto, en septiembre del 2024. Ya estás trabajando en el 2024. Claro, pero en este caso es un data prueba. O sea, funciona tanto si yo estuviera en el inicial o si yo estuviera en agosto o en diciembre del 2024, ¿no? Eso no es problema. Entonces, solamente para prueba yo le he puesto el inicial. ¿Listo? Ahora, en el 2024, yo no voy a hacer un inventario físico del 2024. Eso lo voy a hacer cuando yo esté de repente en cierre del inventario 2024 o en el 2025 cuando ya esté trabajando en enero o en febrero de repente. ¿Cierto? Entonces, mi inventario físico, como ya nos he dicho, qué cosa es del 2023. Entonces, vamos a seleccionar mi inventario del 2023. Ya está. Ahí tengo que hacerlo. Claro, ¿qué pasa si yo coloco 2024? Y si yo le doy registrar inventario y le coloco de tipo anual, ¿no? Voy a ponerle acá fin 2023. Ya va de cuenta que estamos cometiendo un error. No hemos visto este webinar y obviamente le damos presentación anual y queremos grabar. ¿Listo? Mira que te sale. Un mensajito te dice, oye, ¿sabes qué? Tu inventario 2024 no tiene el cierre. Entonces, tú te vas a acordar de lo que hoy estamos hablando. Para yo poder hacer un inventario de tipo anual, mi inventario tiene que estar cerrado. Recuerda que el SIGA te presenta dos tipos de inventario. Uno es el inventario patrimonial, que es el que normalmente tú trabajas. Y otro es el inventario físico. El inventario físico es el que tú lo puedes hacer, como dijo Mari, pues tú puedes hacer inventario físico dentro del año. Y uno de los inventarios es del inventario tipo anual. Entonces, acá te dice, mira, el 2024 no tiene todavía cierre contable anual. Y claro, porque tú estás trabajando, todavía no has cerrado el 2024. Entonces, vamos a darle cancelar acá. Y ahora sí, vamos a colocarlo de manera correcta. 2023. Ya estamos. Ahora, luego seleccionamos registrar inventario. Bien, ahí estamos. Y le colocamos pues el nombre. Vamos a ponerle final 2023. Ya, final, final, final 2023. Y acá hay dos tipos de inventario. Si tú venías trabajando ya inventarios físicos del SIGA, y para ti esto de acá no es nuevo, tú te das cuenta que antes tú hacías inventarios físicos, y los inventarios físicos tú lo podías hacer en el mismo año. ¿Cierto? Tú puedes hacer los inventarios físicos dentro del mismo año y normal te podía dejar. Ya, esos inventarios físicos que tú podías hacer dentro del mismo año están de tipo otros. ¿Por qué? Se quedaron ahora como tipo otros. Quiere decir que tú puedes hacer tantos inventarios físicos, pero con corte a la fecha donde tú hagas. Así es. Si tú quieres hacer un inventario físico al día de hoy, tú colocas otro, y lo que va a hacer el sistema es tomarte la información, pero al corte del día de hoy. Es decir, lo que tú ingreses después vas a tener que actualizarlo, porque no va a haber otra forma, porque tú estás creando recién tu inventario físico. Entonces, tú puedes crear varios inventarios físicos de tipo otros, y te lo va a presentar en el año actual y a la fecha del corte en donde tú lo hagas. ¿Listo? Quedamos claros. Eso siempre estaba así, y bueno, ahora se mantiene, pero con la etiqueta de otros. Lo que ha incrementado desde 2023 es la presentación anual. Esta presentación anual, como yo les dije, por ser anual, tiene que estar el inventario patrimonial cerrado, del año en que tú quieras cerrar. Tiene que estar cerrado. Ok, entonces ahora sí le damos guarda. Final 2023. Vamos a esperar un ratito. Ah, esto de acá es así. No se ve ahí, ¿no? Ahora sí, le damos sí. Aceptamos y nos muestra todo esto de acá. Si ustedes se dan cuenta, toda la presentación de este inventario final, que lo ven acá, cuenta pues con todo lo que nosotros tenemos. Mira, 291, y eso es lo principal que tú tienes que ver. Tienes que entender, ojo, tienes que entender esto para que luego no mandes ticket, porque esto tienes que prestar mucha atención. ¿Cómo lo vamos a desarrollar? ¿Cuánto dice ahí? Checa, es más, lo voy a mostrar acá y lo voy a subrayar. Ahí está. Hay 291, ¿cierto? Anota, anota, anota ahí, señor Marta. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación, lo que vamos a hacer a continuación, es abrir nuestro inventario patrimonial. Así es, consulta, reportes varios. Listo, y lo vamos a poner en dos ventanas. Le vamos a poner en dos ventanas, ¿para qué? Para poder mostrar toda la secuencia de lo que queremos hacer el día de hoy. Bien, 291, checa. Ahora veamos esta parte de acá. un control 4 para maximizar. Vamos a seleccionar lo que queremos ver, qué cosa es? El año 2023, ¿cierto? 2023. Y queremos ver el resultado, es decir, todo, no solamente órdenes de compra, sino queremos ver todos. Ahí estamos, estamos todos. Bien, un ratito ya. Quiero asegurarme de que, un ratito, por favor. Sí, si estamos. Ahora lo que vamos a hacer es que, como ya estamos en el año 2023, que hemos seleccionado acá el año 2023, ya hemos dicho, seleccionado, que quiero que me presente toda la información del SIGA. Porque yo trabajo en SIGA, me gusta el SIGA, y porque el SIGA, pues, tiene toda la información que yo necesito, porque el SIGA es completo. No solamente me da la información patrimonial, sino también me da, pues, es la información contable, que es lo que me interesa más, porque al final me evita de que yo haga uno por uno, cuente y coloque las cuentas contables de uno a uno, ¿no? O sea, no, el SIGA ya te lo da completo. Entonces, esta parte de acá, voy a maximizarla, voy a maximizarla. Si nosotros nos vamos al final, ¿qué ha pasado acá? Discúlpeme, por favor. Acá está pasando algo. Ahí está. Si nosotros nos vamos al final de este inventario, aquí al final, nos vamos a dar cuenta que miren la información que trae. Nos dice, tú tienes en el año 2023 297 registros. Mira, checa, 297. ¿Cuánto tenías en el inventario físico? 291 te está apareciendo. ¿Ok? Entonces, para esto, pues vamos a ir a nuestro pequeño Excel. Vamos a ir a nuestro pequeño Excel, porque de todas maneras necesitamos cuadrar esta información. No quiero que luego me digas, no, tú me mentiste. Vamos a ir por acá. y vamos a ingresar a nuestro pequeño Excel para mostrarle con datos, ya datos fiables. Inventario físico. ¿Cuánto tenía? 291. ¿Cierto? Si no me crees, aquí está. ¿Listo? 291. Ahí tenemos. Mi inventario patrimonial. Acá tenemos inventario patrimonial. Al 2023, es decir, al 2023, ¿cuánto tenía? Yo sé que ustedes ahorita lo están pensando. 297. Eso es lo que me muestra. ¿Ok? Le colocamos acá 297. Listo. Pero, ¿por qué esta diferencia? ¿No? O sea, Daniel, ya él sigue hasta mal, ¿no? Como siempre, seguramente me hace decir. Inventario físico, 191. Y patrimonial hay 297. Recuerda, mira esto de acá. Te dice, 297 registros en total. Es lo que te dice. 297 registros. Pero claro, de los 297, ¿cuántos están como baja? 9. ¿Ya? 9 están como baja. Yo sé que estás pensando y vas a decir, pero ni aún así cuadra, ¿cierto? Ya, bacán. Vamos a ponerlo acá. 297. Y ahí están 9 como baja. Yo sé que lo que tú vas a decir es, ok, lo que yo tengo que hacer simplemente es, del inventario patrimonial, aquí vamos a ponerlo debajo, ¿ya? Del inventario patrimonial, lo que tengo que hacer simplemente es 297 menos las 9 bajas, ¿cierto? Así vas a decirme tú. Y eso es lo que yo tengo que tener y el SIGA está mal. ¿Por qué? Porque hasta como tique lo envían, ¿no? Lo envían y le dicen, oh, pero el SIGA está mal. Son 288 que debería aparecerme, pero el inventario físico me aparece 291. Entonces, ¿cómo sería esto? ¿Cómo es que realmente yo sé que el sistema me muestra de la manera correcta? Entonces, grábatelo, grábatelo. Tenemos que entender esta parte de acá, que es bajas. ¿Por qué? Porque acá voy a colocarle bajas, ¿ya? Y vamos a ver las bajas. ¿Listo? Acá está. Y vamos a colocarle blanquito ahí. Ya está. Las bajas, estas nueve bajas, nada más tenemos que ver. Porque aquí está el error. O mejor dicho, aquí está el tipo de cálculo que el SIGA te presenta como este resultado 291. Vayamos a ver las bajas. Se supone que es 2023, ¿cierto? Entonces, voy a ir a ver mis bajas del año 2023. Voy a ingresar acá. En control 4, porque tú lo mires mejor. Y vamos a ir a mantenimiento, movimiento y bajas. Ya estamos. ¿2024? No, por supuesto que no. Yo quiero 2023. Quiero septiembre, Y quiero que me muestre todo. Así es que le doy un check y ahí están. Toditas mis bajas. Obviamente. Ojo que este es un ejemplo. Hay maneras muy fáciles de determinar cuántas son las bajas, simplemente yendo a un reporte de bajas y de ahí sabiendo cuáles son las que necesito yo verificar. ¿Ya? Pero acá te lo voy a mostrar así detalladito como para que tú, digamos, lo dijeras bien. Lo dijeras bien. ¿Son cuántas bajas? Nueve. Mira, acá tenemos 2. ¿Listo? Acá tenemos 3. ¿Listo? Y van 5. Y acá tenemos 4. Y ahí están las 9 bajas. Perfecto. Hasta ahí, todo bonito. El sistema te calcula bien. No hay ningún error. San siga. Pero ahora veamos los tipos de baja. Mira, esta baja de acá. Esta baja de acá ha sido una, ¿qué cosa? Eliminación por error. Pregunta. Esta baja de eliminación por error. ¿Cuántas son? Una, dos. Bajas de eliminación por error. ¿Van a custodia? No. No van a custodia, ¿cierto? Porque es una eliminación por error. O sea, de todas maneras, disminuye tus bienes patrimoniales, pero no van a ninguna cuenta de custodia. O sea, no tienes que darle salida. Entonces, estas bajas sí cuentan. ¿Ya? Dos. Perfecto. Entonces, acá le colocamos por error. Por error. Son dos. Genial. Sigamos. Veamos los otros tipos de baja. Esta baja de aquí, por ejemplo, es una baja normal. ¿Por qué? Porque es un estado de excedencia del bien. Aquí está el estado de excedencia del bien. Pero hay tres. ¿Ya? Tres de estas bajas que están, que nosotros no sabemos si es que salieron o no. Claro, yo para un ejemplo le he colocado, sin salida, ¿no? Porque de acuerdo al ejemplo que yo les quiero mostrar, es eso. Pero estas bajas que están aquí, no han salido, no han tenido, pues, se han quedado ahí. Se han quedado como bienes en custodia. No han salido. Y obviamente, esto de acá también es fácil, porque nosotros bien imprimimos el reporte, que ahorita, de hecho, que nos vamos a demorar. O de lo contrario, nos vamos a bienes en custodia para saber cuántas salieron o no. Luego tenemos otras bajas. Acá está esta baja, que son también normales. Estados de excedencia del bien. Pero estas bajas, dice que sí ya salieron. Son cuatro que ya salieron. Y vamos a comprobarlo. ¿Dónde nos vamos? Para saber cuáles salieron. Seguimiento, salidas. En salidas seleccionamos el año 2023. Seleccionamos todo para saber cuáles son los actos de disposición. Y acá pues tenemos una sola salida en el año 2023. Nos dice que han salido que ahí están. Pues mira, un, dos, tres y cuatro. Eso de ahí han salido. Ok, entonces, si estos bienes han salido, lo único que me queda decir es que estos cuatro que están acá no deben de contar para mi inventario físico. ¿Por qué? Porque obviamente cuando yo voy a hacer mi inventario físico no van a estar. Entonces, ¿qué sentido tiene que figure? Esos cuatro de ahí no salieron. Entonces, otra vez, recalculando. Acá hay una baja sin salida. ¿Cuánto era? ¿Cuántos eran esas bajas sin salida? No me acuerdo. Vamos a ir. Mantenimiento, movimiento, bajas. Bajas 2023. Ya estamos bajas 2023. Estamos en todo. 2023. Y acá está bajas sin salida. Una, dos y tres. Listo. Bajas sin salidas. Tres. Bajas con salida. Bajas con salida. Las bajas con salida son cuatro. ¿Cierto? Un, dos, tres y cuatro. Perfecto. Aquí estamos. Cuatro. Ok. Ahí lo tiene, señores. Si nosotros, si nosotros a este 297, que es el inventario patrimonial, ¿qué le vamos a restar? Le vamos a restar los cuatro que salieron. Listo. Vamos a colocarlo por acá en rojito. Ya está. Rojito. Baja con salida. Los cuatro que salieron y también las bajas por error, porque también han salido. Pues no. Pero estos de acá se han quedado. O sea, estos dos, a estas bajas por error hay que restarle los seis. Entonces, acá tendríamos que restarle simplemente los seis. Y obviamente estoy acá. Si nosotros le restamos. Estás aquí, aquí, acá. si nosotros le restamos, pues ahí tienes tú, tú 291 que cuadra. Perfecto. Si has entendido hasta ahí, señores, ya no tienes nada más que hacer. No tienes que romperte la cabeza ni enviar tickets, porque ya sabes que esto viene. Primero, primero que tienes que hacer, comparar tu valor de inventario. Listo. Muy bien. Ahora sí, sigamos, sigamos, sigamos por acá. Vamos a minimizar esto. Vamos, todavía nos quedan, todavía nos quedan 10 minutos. Ahora, segunda opción. Volvamos a nuestro inventario físico. Ya sabemos que acá no hay nada extraño, no hay nada raro. Todo está conforme. Y ahora veamos lo que nos dijo Mari. ¿Qué nos dijo Mari? Dice, oye, tú puedes hacer dos tipos de verificaciones, ¿cierto? La verificación física, hasta la verificación física. Oye, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ahora sí. Tú puedes hacer la verificación física o la verificación digital, de acuerdo a lo que corresponda. Entonces, el SIGA también tiene este tipo de verificación. Todo lo que corresponde a verificación física, tú le das, marcas un check. Y bueno, si corresponde a una verificación digital, porque están en remoto, supongo, por ahí, entonces simplemente marca la verificación digital. ¿Ya? Esto es. Entonces, hay dos tipos de verificaciones. Al final, todo eso, ya sea físico o digital, se contemplan como ubicados, porque tú lo has ubicado. Sigamos. Sigamos. Entonces, ahora sí, el SIGA también te presenta una opción en donde, ¿recuerdan ustedes antes los que he trabajado con inventario físico? Ustedes decían, oye, pero voy a hacer uno a uno. Imagínate, pues si yo tengo, bueno, este de acá tiene 291, pero imagínate los, las grandes entidades, ministerios, municipalidades, gobiernos regionales, que tiene un montón. Ya, imagínate que tienen, pues, no sé, 98.000, 100.000, 200.000, 300.000 bienes. Imagínate, acaban con el dedo, pues, totalmente robusto, porque son prácticamente 100.000 clic que van a hacer. El SIGA te ha puesto esta opción, donde se llama verificación total de los inventarios físicos. Entonces, ahora es a la inversa. Luego que tú hagas inventario, tú dices, ok, este de acá yo no encontré. Ah, entonces te vas y haces todo el mapeo de información y simplemente le dices, mira, ¿sabes qué? Yo no encontré estos tres. Miren, de los 291, vamos a esperar que no encontré uno nada más, ya está. De los 291 hay 290 ubicados, ok, de estos 290, vamos a ponerle que hay uno, que es el micrófono y el micrófono sería, pues, ¿no? Que es de verificación digital. Por ahí, por ejemplo, te prestaron el micrófono, porque tú trabajas día remoto y solamente el micrófono te lo has llevado. Entonces, ahí está, verificación digital. Entonces, mira, uno no está ubicado, en total mi inventario se vuelve como 290. Como faltante debería tener solamente uno, ¿cierto? Porque es el que no he marcado, el que no he ubicado. Entonces, si ese de ahí es exacto, tú simplemente le das guardar. Vamos a darle guardar y vamos a esperar a que nuestra San Máquina pueda responder. Listo, guardamos, ya salió. Vamos a verificar todo lo que está aquí y efectivamente no están los 291, solamente los 290. Ok, y uno de ellos está como verificación digital. Mira, acá está todo lo demás, es físico, físico, físico y no, y bueno, ya más adelante también. Listo. Siguiente. Veamos ahora, se supone que ese uno que no he marcado debe estar como faltante, ¿cierto? Ok, no hay problema. Nos vamos a mantenimiento, inventario físico y nos vamos a faltante. Vamos a ponerlo más grandecito porque ahí seguramente me están escribiendo ya. Daniel, que se vea, que se vea. Ya estamos acá. Otra vez. Mantenimiento, inventario físico y le damos faltantes. Dentro del inventario faltante, ya sabes, no es 2024, sino 2023 y este es mi inventario 2023 que hemos hallado. Y mire, ahí está el switch. Ahí está el switch. Obviamente, está como faltante. ¿Listo? O si tú quieres, luego aparece el switch, no tendrías que ubicarlo desde acá. No, no. Tendrías que irte al registro inicial y desde ahí darle un clic para poder incorporarlo. ¿Listo? Así pasa. Entonces, aquí está como faltante ya dentro del inventario físico. Si tú tienes sobrantes, de la misma manera, inventario físico, sobrantes y simplemente para el año 2023 agregas el sobrante que necesitas, ¿no? Insertas detalle, ahí le colocas lo que has encontrado. Por ejemplo, un aire acondicionado. Normalmente, los aire acondicionados siempre pasan, ¿no? ¿Por qué? Porque son comprados de repente por proyectos y todo lo demás y nunca lo registraste. A pesar de que el SIGA ya tiene la opción de poder registrar esos bienes, que han sido dados de alta o han sido incorporados de esa manera. Entonces, el SIGA ya lo tiene, pero por ahí tú tienes que regularizar. Eso será para otro webinar. Aquí vamos a darle, por ejemplo, equipo de aire acondicionado. Vamos a poner este de acá. Ojo que estamos registrando un faltante. Le colocamos, pues, un código de barras, si tuviera, el centro de costo donde lo hemos ubicado. ¿Qué más? La ubicación física en donde está actualmente, porque obviamente estamos haciendo un instrumentario físico, quiénes son los responsables, el que tiene actualmente este aire acondicionado. Y luego el motivo, si es que hubiera. De lo contrario, acá tú le dices también el tipo de verificación o el número de serie que tú le has encontrado. Obviamente, como es inventario físico, tú registras toda esta información, tú la registras. Ojo, estamos hablando del sobrante. ¿Listo? Modelo, vamos a ponerle sobrante. Medidas, sobrante. Obviamente, ustedes le colocan ahí lo que corresponde. Y las características también, si tuvieran que colocar. Al igual que las observaciones. El estado de conservación, bueno, regular, malo. ¿Listo? ¿Qué más podemos saber acá? Si es un activo depreciable o no es un activo depreciable. En este caso, vamos a ponerle que sí es un activo depreciable. Si no lo fuera, simplemente le quitamos el check. ¿Listo? Y luego le damos guardar. Ya está. Ya tenemos un sobrante registrado. Si tuviéramos 100 sobrantes, pues registramos de manera manual los 100 sobrantes. Ojo, tenemos el registro inventario. Tenemos los faltantes, tenemos los sobrantes. A ver cuánto me falta. Uy, ya estamos casi en hora. Y luego le damos salir. Señores, solamente para mostrarles. Si nosotros hemos registrado el inventario físico de tipo registro en el 2023, probablemente nosotros queramos cambiar alguno de los estados. Por ejemplo, a cada uno queremos cambiarle el estado patrimonial. A cada uno queremos colocarle la marca que corresponda. ¿No? Por ahí queremos cambiarle la marca. Entonces, lo podemos hacer de manera unitaria. Es decir, puedo cambiarle acá y ya está. Bueno, uno a uno. Pero también podemos hacer esto de manera global. Es decir, podemos cambiarle todos los, los, digamos, los estados físicos, como las características físicas de los, de los inventarios, de los códigos de inventario. Y de manera masiva lo podemos hacer. ¿Cómo lo hacemos? Fácil. Ojo, solamente lo voy a mostrar, no lo voy a hacer. Porque el tiempo me gana. Me voy a ir acá a la opción de utilitarios. Acá está, utilitarios. Y acá le colocamos exportar, inventar, inventario físico. Este inventario físico sería del 2023. ¿Ya está? Como es de 2023, lo que yo voy a hacer es primero exportar. Porque necesito saber que toda esa información que yo tengo en inventario físico, que tiene que estar en una hoja de Excel. Entonces, yo simplemente lo exporto. ¿Sí? Simplemente eso. Físico 2023. 2023. Ya está. Lo guardo. Se guarda. Vamos a ponerlo en, o sea, acá no se puede guardar, dice. Voy a ponerlo en descargas entonces. Físico 2023. Y ya está. Se exporta. Luego de cuando yo exporto, yo abro este Excel. Yo lo abro. Es decir, se supone que se ha exportado. Y este de acá, este Excel, lo tengo que abrir para poder hacer las modificaciones. ¿No? Y ya está. ¿Qué pasa? Que yo solamente puedo cambiar esto. Todo lo que voy a marcar, nada más puedo cambiar. El estado de conservación, lo puedo cambiar. Puedo cambiar también el modelo, lo puedo cambiar. La serie, lo puedo cambiar. Las observaciones, si tuvieran, lo puedo cambiar. Las medidas, también las puedo cambiar. El código de color, también, siempre y cuando tenga el código del color, no el nombre del color. ¿Ya? Si tuviera número motor, año y placa, todo eso de ahí, yo lo puedo actualizar a nivel de IT. A nivel de código patrimonial. Igual que el número de chasis. Lo demás, simplemente, no lo puedo actualizar. No, yo quiero hacer el cambio de ubicación física. No. Esto solamente son para características. No es para poder hacer el cambio de ubicación, ni tampoco el centro de costo, ni las asignaciones. ¿Ya? Eso de ahí sí se hace por otra opción, pero ya por la opción de asignaciones dentro del sistema. No por el inventario físico. ¿Ok? Entonces, si tú quieres cambiar todo esto masivamente, simplemente le colocas lo que necesitas por cada uno de ellos aquí en este Excel. De una vez que ya tienes todo el Excel, le agregas dos campos. Un campo que se va a llamar fecha de inventario. Y el otro se va a llamar condición del inventario. Entonces, la fecha de inventario, supongamos que es ahora, ¿no? Vamos a poner que sea el 26 del 9 del 2024. Es la fecha en la que tú estás haciendo ese inventario. Y luego en la condición hay dos. Si tú le quieres colocar que todo está verificado o quieres modificar. En este caso yo voy a modificar, así es que le voy a poner M. ¿Vieron? Acá ya está. Todo esto de acá, lo único que hago yo es copiar sin la cabecera, sin la cabecera, lo copio y lo pego en un bloc de notas. Así es. Es sencillo y simple. Ya está. Y luego lo guardo. Ya. Este bloc de notas, y una vez guardado, lo que hago es ahora regresar a mi inventario físico de exportación, a este de acá. Y lo único que va a hacer acá es importar. ¿Por qué? Porque yo ya lo necesito en un TXT. Ahí está. Yo lo abro y, claro, a mí me va a demorar, cosa que no tengo ahorita esos segundos para hacerlo, pero me va a demorar en actualizar. Todo de manera masiva se va a actualizar, señores. Así es que esto es una manera muy rápida de poder hacer la actualización de inventario. Otra cuestión. Mientras ustedes estén haciendo el inventario patrimonial físico, miren lo que sucede en el año actual. Si en el año actual ustedes quieren hacer asignaciones, por ejemplo, quiero mover este bien en el año 2024. Ya está. Yo quiero moverlo porque le pertenece a otro usuario, hago un desplazamiento interno. Cuando quiera moverlo, no me va a salir hasta ahorita, no me va a salir ningún error, ¿cierto? Mira, le vamos a colocar acá, bueno, este de acá no es. Un centro de costo, otro centro de costo. Vamos a ponerle secretaría. Vamos a ubicar acá a uno. Bueno, no hay, no hay, no hay inventario. En fin, pero igual, miren, yo le voy a poner un cheque acá. Miren lo que te va a salir. Te dice, oye, no se puede completar la operación porque existe un inventario físico en proceso. O sea, cuando tú quieras hacer un traslado en el año actual, simplemente no lo vas a poder hacer porque el inventario físico todavía está en proceso. Y tiene razón, porque tú puedes hacer la actualización masiva y acá le estás haciendo otra vez otro cambio. Entonces, te dice, oye, primero cierra tu inventario físico y luego ya recién podemos hacer actualizaciones desde acá. ¿Listo? Así es que esa es otra pregunta que también me han hecho muchos de los usuarios. Regresamos del inventario físico. Ya tenemos el registro. Ya hemos colocado los sobrantes. También sabemos cuáles son los faltantes. Ahora nos vamos a la parte de presentación. Ojo aquí, ojo, ojo. Aquí seleccionamos nuestro inventario que es al 2023. En este 2023 le damos procesar comparativos. ¿Estamos? Listo. Esperamos ahí unos segunditos y mira lo que te sale. Te sale prácticamente ya la información de este anexo 5 que había presentado, o anexo 4 me parece que había presentado Mari, pero ya el sistema ya te lo da. O sea, ya prácticamente no tienes que hacer ninguna chamba más, porque acá te está dando los valores netos y lo único que te falta es migrarle un Excel y agregarle una columna para que contabilidad ingrese los valores que contabilidad tiene. Obviamente, ¿no? Entonces, pero esta información tuya por parte de patrimonio ya la tienes acá. Y mira lo que te sale. Esta diferencia. Ojo, esta diferencia es porque obviamente pertenece ya a tu inventario físico. ¿Qué te quiere decir esta diferencia? Solamente para leerla. Miren. Nos dice valor patrimonial. Valor patrimonial tú tienes 7000, ¿no? Ahí está. Valor inventario físico. Quiere decir que tú solamente de todo lo que le has dado ubicado, por ahí hay algo, hay algo que simplemente te está sobrando, perdón, que te está faltando. Y es por eso que tú tienes esta diferencia que está acá. Eso es. Nada más se colocan las diferencias de 877.50. Claro, yo te aseguro que es ese item. ¿Te acuerdas? Que nosotros simplemente le damos no ubicado. Ese item forma parte de esta diferencia. Y está bien porque lo que está contabilizando es, lo que está sumando es lo que te ubicaron versus lo que existe. Ahora, ¿cómo hacemos para poder tener esto, pero de manera detallada? Dos cosas. Podemos simplemente darle en donde dice esta opción impresión. Y le damos comparativo a nivel de bien patrimonial. Esto de acá es increíble. Esto es increíble. Sí que lo tiene todo. Sí que lo tiene todo. Mire, ahí le damos. Ok, se ha guardado mis documentos. Y cuando nos vamos a mis documentos, vamos a ver que el proceso de comparativo te saca el detalle. Es increíble. Te lo saca al detalle. Todo lo que tienes tú en tu comparativo, prácticamente lo que viste a nivel de cuentas contables. Acá te lo resume, pero a nivel de item. Si te das cuenta, esto es un item. Esto es un item. ¿Qué pertenece a quién? A una cuenta contable, a una subcuenta contable. Y tiene un valor inicial que es el inventario patrimonial. Bueno, adicionalmente te da la depreciación, cosa que en el comparativo no te pide la depreciación, pero a nivel de 1508, pues sí la puedes tener. Pero te da el valor neto, que es lo que te pide la directiva. Y acá te dice lo que ubicaste y lo que no ubicaste. Si nosotros filtramos, si nosotros filtramos acá, si rapidito, porque ahorita Gabriel me corta, si nosotros no vamos por acá en ubicados, le vamos a poner no. Miren, ahí están los 877 que te hacía falta. ¿Cierto o no cierto? Claro, porque no lo ubicaste. Y está bien. El sistema ya te lo da servidito como para que tú te lo comas. ¿Ven? Ahora sí nosotros podemos hacer incluso ya luego con esta información podemos hacer ese anexo que tanto nos piden. Ese anexo que obviamente incluye una columna más en donde contabilidad tiene que colocar los valores que ellos tienen. Claro, nosotros no vamos a dar esto de acá del SIGA porque el SIGA simplemente da los valores a nivel total del SIGA. Y esa diferencia no es el que te pide la directiva. La diferencia que te pide la directiva es el valor que tú tienes acá menos el valor que te da contabilidad. Y eso es la columna que tú tienes que agregar para que ya luego hagas el cálculo manual. Claro que también lo puedes hacer con Excel. Recuerda, visita el webinar que hicimos a inicios de año. Chécalo y ahí está toda esa información. Bien, ahora, ¿qué más sigue? Vamos a presentarlo ya para finalizar. Vamos a finalizar. Obviamente, si nosotros queremos imprimir este sustento. O inventario. Que no, pues no, mira, ahí está. Nosotros queremos imprimir este sustento. ¿Qué me dice? Oye, primero ciérralo. Ahí está, ves. Oye, primero cierro, lo dice. Dos, cuando tú quieras finalizar el inventario, te va a decir, mira, bueno, acá esta parte del cierre, esta parte del cierre, voy a poner acá, cierre inventario, cierre inventario físico. Ya. Dos cosas. Si yo no me acuerdo de la clave, tengo que decirle al coordinador del SIGA, pues, que me reinicie la clave para yo poder utilizar. Otra cosa más es que yo no puedo cerrar mi inventario mientras no adjunte algunos documentos. Y acá está. Dentro del adjunto, el sistema te da para que tú puedas subir, archivos adjuntos, informe inventario final, insertas el archivo y te va a salir este. Acá la señora Marta ayer me decía, Daniel, ¿cómo hago esto? Esto de aquí es fácil. Simplemente tú tienes que ingresar la información del Conex SIGA. Claro, tú como patrimonio de repente no, pero el coordinador del SIGA sí lo puede hacer. Facilito. ¿Saben cómo hacen? Así ya, rapidito. Entran a su Conex del SIGA, entran a su Conex del SIGA. Por acá debe estar mi Conex. ¿Dónde está mi Conex? Mi Conex está en C. Aquí está mi Conex. Abro mi Conex del SIGA. Y miren, al final, al final, si ustedes ven, aquí no hay nada. ¿Cierto? Aquí no hay nada. Miren, acá no hay nada. Aquí es que yo tengo que agregar unas cuantas líneas. ¿Por qué? Porque yo tengo que decirle cuál es la ruta. Entonces, en esa ruta, lo que tengo que hacer yo es simplemente colocar esta información. Esto que está acá. Esto de acá. Que dice desde file. Chéquenlo, cópienlo, tomen una pantallaza ahí y ya está. De logística no importa. Ignórenlo de repente en lo de logística. Porque este es solamente para adjuntar archivos, pero que tenga que ver netamente con logística. En el caso de ustedes es patrimonio. Así tienen que colocarle patrimonio. Y esta ruta tiene que existir. Por ejemplo, en mi caso, el de SIGA sí existe. ¿No? El de SIGA sí existe. Y lo veo acá. Aquí está. Mira, de SIGA. Ahí lo ven. Sí existe. Por eso es que yo le coloco esta ruta. Porque ahí es donde me va a cargar la información que yo coloque. Entonces, esto va a pasar. Fácil. Entonces, simplemente, ahora yo le voy a cambiar mi conex. Ustedes van a hacer eso y lo van a guardar, obviamente. Pero yo necesito cambiar. Así es que le voy a poner acá. Voy a renombrar mi conex. Y luego voy a colocarle acá mi conex verdadero. Ok. Con toda esa información ya. Ahora sí. Cuando yo vaya a adjuntar archivos, le doy clic derecho, inserto archivos y mira. Ya me aparece esta información para poder adjuntar. Obviamente, yo lo voy a darle cualquier, por acá, no, oficio. Acá también. Ustedes suben el acta que corresponda. Obviamente, ustedes colocan ahí lo que debe ser. Y le dan salir. Listo. Le dan guardar acá. Y ahora solamente falta finalizar el inventario. Para finalizar el inventario, necesito la clave. Y necesito cambiar esa clave. ¿A dónde me voy? Al admin. Voy a ponerlo por acá. Demo. Admin. Le coloco mi super mega clave. Y voy a reinicializar mi clave del inventario. O sea, nos voy al módulo de patrimonio. Y acá está cierre de inventario físico. Listo. Lo guardamos. Así de simple. Cuando ya, cuando ya el coordinador te diga, oye, por si acaso ya lo reinicie, ya lo reinicie. Tú, ¿cómo? Escuche ahí, señora Marta, sobre todo, que ayer me estaba preguntando sobre eso. Tú lo que tienes que hacer es ingresar a tablas y darle a personalización de claves del sistema. Y aquí vas a elegir cierre de inventario físico. Y acá le vas a colocar una clave cualquiera. Yo le voy a poner CIF. Ya está. De cierre de inventario físico. CIF. Listo. Le damos guardar. Le damos guardar. Y luego nos vamos otra vez a nuestro inventario físico. Inventario físico. Presentación. En esta presentación, lo mismo. 2023. Ya tenemos el inventario. Le damos finalizar inventario. Y le damos CIF. ¿Desea cerrar? Por supuesto. Y ya tenemos la información del cierre de este inventario. Si queremos imprimir, simplemente le damos impresión. Le damos sustento de inventario. Y mira lo que nos sale. Está lista. Pero ya no. Detallada. A lo máximo. ¿Qué nos dice? Nos dice. Oye, tú has hecho un inventario. El 2023. La fecha de finalización es hoy día. El 26. Tienes el informe. Has adjuntado el informe final. El acta de conciliación. No has adjuntado el otro. Porque no es obligatorio. Y acá te da el detalle. Mira. Tú tenías cuánto. 292. Dice. Mira. Total de bienes patrimoniales. 292. ¿Por qué 292? Si eran 291. Claro. Porque el sobrante. Mira. El sobrante. Hay uno. De 291. Se supone que lo que tienes inventariado ahorita es 292. ¿Cuánto tienes como ubicados físicamente y no ubicados? Ahí está. Digitalmente. Uno. Y acá al final. Te sigue saliendo esta información. Que automáticamente el sistema te la da. Obviamente. Esa es la forma. La correcta forma. En la que tú puedes hacer. Tu inventario de bienes patrimoniales como de presentación de Típanol. Lo que sigue es acerca de las normativas y las preguntas que obviamente le va a tener que responder María. Así es que disculpas porque me excedí un poco de los minutos y ahora sí los dejo con Gabriel. Gabriel. Todo tuyo. Y les agradecemos a ambos, a María y a Daniel, por sus exposiciones. Ahora pasamos a nuestra ronda de preguntas. En esta sección, nuestra panelista, María Condori, dará respuesta a las preguntas que hemos recibido de parte de nuestros participantes durante el proceso de inscripción a esta conferencia. Asimismo, les pedimos que registren su asistencia completando el link que aparece en el chat en la opción Preguntas y Respuestas del evento. Muy bien, María. Comenzamos con la primera pregunta y es. ¿Sería recomendable realizar el inventario anal en mi institución pese a que no estamos obligados a hacerlo? Bien, gracias, Gabriel. Bueno, al respecto, si la entidad no se encuentra obligada a realizar la presentación de inventario por haber cumplido con las condiciones que señala la directiva, a las cuales hemos revisado en la exposición, puede optar por realizar la presentación de manera anual si lo considera necesario. Tener en cuenta que el módulo muebles del SINABIP se encuentra habilitado para la presentación. En tal caso, va a ser una decisión de la gestión de la entidad realizar la presentación del inventario de manera anual. Gracias. Ahora nuestra segunda pregunta es. ¿Es indispensable contratar a una empresa para que haga el inventario institucional? Bien, como hemos visto en la exposición también, la comisión de inventario para que pueda ejecutar el inventario, cumpla sus funciones, puede solicitar a la OGA la conformación de equipos de trabajo. Asimismo, también señala que puede solicitar, o sea, la entidad está facultada o puede contratar a servicios, a proveedores de servicios, en este caso un tercero, para que ejecute el inventario. Y en este caso, si se diera la ejecución por un tercero, va a tener que ser supervisado por la comisión de inventario. En tal sentido, el inventario de bienes muebles patrimoniales puede ser ejecutado o realizado por equipos de trabajo formados por personal de la misma entidad o de requerirlo la entidad según sus necesidades y recursos, evalúa y decide si pues opta por contratar a proveedores para la ejecución del dicho inventario. Gracias, María. Ahora nuestra tercera consulta es, ¿cuándo es la fecha para presentar el inventario de bienes muebles patrimoniales? Bueno, la fecha para presentar, según lo señala la sexta disposición complementaria transitoria, el plazo para presentar el informe final y el acta de conciliación, conforme también lo señala el artículo 36, es hasta el 15 de marzo del año siguiente a la fecha del cierre del inventario. De tal manera que, por ejemplo, posicionándonos en este año fiscal 2024, mi plazo máximo será hasta el 15 de marzo del 2025, debiendo cumplir esta fecha las entidades que se encuentren obligadas a realizar la presentación del inventario. Muy bien, la siguiente pregunta es, ¿cuál es el plazo para publicar el informe final del inventario de bienes muebles patrimoniales 2024? Ah, bien, como es como la pregunta anterior, ¿no? El plazo máximo de presentación de toda la información concerniente al inventario, cabe señalar, informe final, como señala la pregunta, así como el acta de conciliación de inventario, así como también la actualización de los registros es hasta el 15 de marzo, ¿no? En este caso, cabe precisar nuevamente, si hablamos del inventario 2024, nuestro plazo máximo es hasta el 15 de marzo del 2025, ¿no? Ahí, ojito, las entidades que se encuentran obligadas. Muy bien, nuestra quinta consulta es, ¿qué acciones inmediatas se debe adoptar para efectuar el saneamiento luego de culminado el inventario de bienes muebles patrimoniales? Bien, tengamos en cuenta que el inventario, como tal, ¿no? De bienes muebles patrimoniales consiste en corroborar la existencia, verificar el estado de conservación, así como actualizar los datos, ¿no? Del detalle técnico de los registros, ¿no? A una determinada fecha. ¿Para qué? Para que esto finalmente se concilie y se determine las diferencias que pudieran existir, ¿no? Y posterior a ello, efectuar, pues, el saneamiento administrativo de corresponder. Entonces, ¿no? Posterior a ello, la OCP que debe realizar es determinar si los bienes muebles sobrantes y faltantes reportados en el inventario califican para poder realizar un saneamiento administrativo. Ahora, tener en cuenta que si se cuenta con bienes muebles sobrantes para la incorporación del bien en el registro patrimonial, asimismo, si este bien mueble ya tiene un año o más de imposición de la entidad o de la organización de la entidad, pues, corresponde realizar el procedimiento de bienes muebles sobrantes. Pero también hay que tener en cuenta de que voy a realizar este saneamiento siempre y cuando la entidad, pues, vaya a utilizar estos bienes, ¿no? Ahora, respecto al saneamiento administrativo de faltantes, ¿no? Procede cuando desconozco la ubicación física del bien, ¿no? Y ya he agotado, no cuento con la documentación que sustente la baja. O, finalmente, no es posible recuperar el bien, ¿no? Se ha realizado requerimientos, se ha, también se ha realizado un análisis de costo-beneficio y que el costo de recuperar el bien, pues, resulta oneroso. Entonces, habiendo hecho toda esa evaluación, es, pues, que si el bien definitivo no lo puedo recuperar, es que es viable efectuar el saneamiento administrativo de bienes faltantes y proceder, pues, a su baja y en el registro patrimonial y contable. Gracias, María. Nuestra siguiente pregunta es, ¿se puede modificar el inventario de bienes muebles patrimoniales luego de presentado? Bien, gracias. No, no es posible realizar modificaciones respecto a una presentación del inventario, ¿no? En el módulo muebles de SINABIP, por lo que la entidad o las organizaciones de la entidad deberán, pues, prever realizar la presentación a tiempo, ¿no? Así como contar con la documentación correcta y debidamente suscrita, ¿no? Como es lo que he venido mencionando. Utilicemos el anexo 5 de la directiva y el anexo 6 para el informe final y, pues, para realizar un registro adecuado en el módulo, en el aplicativo. Gracias, María. Nuestra siguiente pregunta es, ¿se puede ejecutar el inventario al concluir el año fiscal 2024, es decir, enero 2025? Bien. La normativa vigente, ¿no? En este caso, nuestra directiva número 006-2021, no establece una fecha de inicio, ¿no? Para poder iniciar y realizar el inventario de los bienes muebles patrimoniales. En tal sentido, va a depender ya de la entidad determinar el inicio de tal procedimiento de acuerdo a, evaluará, pues, la cantidad de bienes muebles, la cantidad de recursos humanos con los que cuenta, recursos logísticos, entre otros, y en base a toda esta, bueno, toda esta evaluación, pues, prever que se pueda cumplir con el plazo establecido en la directiva. Bueno, teniendo en cuenta que, o bueno, considerando de que la presentación a realizar es al cierre del ejercicio y que la información, ah, bueno, a revisar o a presentar respecto al inventario, en este caso, 2024, es aquella que se haya producido hasta el 31 de diciembre, ¿no? De este año. Gracias, María. Nuestra siguiente pregunta es, ¿qué mecanismos se deben adoptar para una buena labor en el inventario? Bueno, en, bueno, para realizar una buena labor en el inventario es realizar los procedimientos que señala el título quinto de la directiva 6, ¿no? Cada uno de los pasos que hemos visto, los alcances, las fases sobre la presentación de inventario. Y nuevamente recalcar, utilizar los anexos 5 y 6 para la elaboración del acta y el informe, bueno, perdón, el acta de conciliación de inventario y el informe final, ¿no? A fin de realizar una presentación correcta. Correcto. Gracias. Nuestra novena pregunta es, respecto a la presentación del inventario, ¿es al 15 de marzo del 2025 o la fecha se modifica con alguna presentación de las NICs del MEF? Bien. Bueno, a ver, la pregunta es referencia al 15 de marzo del 2025, entonces estamos hablando de la presentación del inventario 2024, ¿correcto? La directiva 6, ¿no? Que es la que hemos mencionado al inicio de la presentación o de la exposición. El objeto de la misma es regular la gestión de los bienes muebles patrimoniales, ¿no? La incorporación de estos, que sean susceptibles, ¿no? La incorporación del patrimonio de la entidad. Y que se encuentran bajo el ámbito del sistema nacional de abastecimiento. En tal sentido, esta directiva se constituye como la normativa vigente para la realización de los diferentes actos de gestión, dentro de los cuales se encuentra lo que es el inventario. Entonces, esta directiva señala que el plazo de presentación del informe final y el acta de conciliación de inventario es hasta el 15 de marzo del año siguiente a la fecha del cierre del inventario, ¿no? Entonces, para el año 2024, cabe recalcar que su plazo máximo es hasta el 15 de marzo del 2025. Muchas gracias, María. Ahora pasamos a nuestra penúltima pregunta, y es la siguiente. La entidad solo usa SINABIP. Tiene más de 100,000 bienes en su marjecín. Los bienes no tienen etiqueta con código de 12 dígitos. En las guías de remisión no figuran la serie de los equipos ni en ningún otro documento. ¿Cómo reconozco los bienes y cómo hago su inventario si no se pueden reconocer con el SINABIP? Bien, gracias. Bueno, la consulta es algo compleja, pero, bueno, tener en cuenta que menciona, ¿no?, que no, los bienes no cuentan con etiqueta, ¿no? Respecto a la identificación del bien mueble patrimonial, consiste en asignarle un código que lo clasifique, que lo individualice, con la finalidad, pues, de facilitar su asignación, su trazabilidad, bueno, en este caso, su verificación, ¿no? Pero tengamos en cuenta que OCP es la responsable de mantener identificados estos bienes muebles patrimoniales, ¿no? Quiere decir, bueno, con la etiqueta o el símbolo que lo identifica. Y en caso que por ahí el símbolo material, ¿no?, esta etiqueta sufra un daño, deterioro, también es responsabilidad del usuario comunicar de ese hecho a la OCP para su reemplazo de ser el caso. Ahora, como, bueno, parte de la fase de trabajo de campo, del inventario, es que realiza, ¿no?, la verificación física de la totalidad de los bienes muebles, bienes muebles patrimoniales. Determinará, pues, en tal caso, cuáles son los bienes ubicados y si no fuera, no hubiera la forma de conciliarlos con el registro patrimonial, pues, determinará que son bienes muebles sobrantes para que posterior a esa, a ese resultado que se obtenga el inventario ya patrimonio, pues, tome acción para determinar si realmente son bienes sobrantes, si realmente están dentro de su registro, ¿no? Y de ser el caso, regularizar, pues, la situación administrativa de dichos bienes, ¿no?, de acuerdo a la situación que se presente al final, ¿no?, de toda esa evaluación. Gracias, María. Y nuestra última pregunta es, si la entidad presentó el inventario en el año 2022, ¿tiene que presentarlo en el 2024 y 2025? Bien, aquí justo lo que estamos hablando de las condiciones para presentar cada dos años. Es importante mencionar que la directiva, pues, establece, ¿no?, que la OGA es la responsable o la, se encuentra obligada a gestionar el inventario cada dos años y concierra el 31 de diciembre, bueno, del año previo a su presentación. Pero siempre que se presente el inventario en el plazo establecido y que en el acta de conciliación no se presenten, pues, no, no consignen diferencias en su conciliación patrimonio contable. En tal sentido, si yo como entidad, pues, no cumplo con ambas condiciones, deberé, o la entidad se encuentra obligada a gestionar el inventario de manera, bueno, la periodicidad debe ser anual, ¿no? Ahí tengamos en cuenta las precisiones y condiciones que señala la directiva respecto a la presentación del inventario. Agradecemos a todos los participantes por habernos acompañado en esta conferencia, presentación del inventario de bienes muebles patrimoniales, ALMEF, año 2024, la misma que fue organizada por el Ministerio de Economía y Finanzas. En caso tengan consultas adicionales, pueden realizarlas a través del correo dga.mef.gov.pe, el mismo que en este momento aparecerá en pantalla. El video de la conferencia será publicado en el canal de YouTube del Ministerio de Economía y Finanzas. Los invito a suscribirse a este canal y activar las notificaciones para recibir alertas cada vez que subamos un video. Que tengan todos muy buenas tardes y hasta pronto.